Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, con la Semana de la Movilidad, que estamos esta mañana en Leganés, celebramos este acto para presentar el informe 2017 del Observatorio Ciudadano de la Movilidad Sostenible. Está conmigo Carlos Poblete, que es el autor, que nos explicará más detalladamente el informe. Yo me lo he leído y luego le preguntaré algunas cosillas que tengo ahí pendientes. Y también está Dani Vega, que va a hablar ahora sobre, nuestro compañero de Leganés, sobre la Semana de la Movilidad. Os recuerdo que a las 12, después de este acto, hay una ruta ciclista, que salimos desde aquí, es como una ruta circular y volvemos aquí en una hora más o menos. Bueno, yo no voy a hablar más y voy a dar paso a Dani para que nos explique un poco la Semana de la Movilidad. Bueno, primero, muchas gracias a todos por venir, a todos y todas. Hoy, especialmente, creo que es un buen día para poder hablar del tema de la movilidad, ya que estamos precisamente en la Semana de la Movilidad, que no sé si muchos de vosotras conocéis este tema. Bueno, o sea, surgió en el 1999, en la Comisión Europea se formalizó y España es uno de los países que más propuestas y ciudades se acoplan a esos planes de movilidad. De hecho, ver a los 2.700 ciudades que más o menos en Europa participan con actos y eventos como este, en toda Europa, 450 de esas ciudades son españolas. Y entonces, creo que es un tema, además, que tenemos que tener conciencia, sobre todo a nivel político, para poder realizar medidas y poder realizar proposiciones que nos ayuden a la ciudadanía a poder tener una vida más digna, porque al final la movilidad también toca temas de democracia, toca temas de poder tener una sociabilización con el resto de la ciudadanía, un diálogo, una convivencia, eso es un tema muy importante. Hoy viene Carlos Poblete, que nos trae un informe del 2017, de lo que tenía planeado el Ayuntamiento de Leganés y nos explicará un poco en qué situación están actualmente las propuestas que hizo el Ayuntamiento de Leganés en su momento y, bueno, veremos que faltan muchas por realizar. Desde Leganemos estamos también trabajando en dos ejes muy importantes. No sé si sabréis que hemos pedido el bus nocturno en Leganés que venga desde Madrid, porque Leganés es una de las ciudades que menos comunicación tiene con Madrid, que al final es una ciudad dormitoria o dentro de la área metropolitana de Madrid. Es muy importante para nosotros la comunicación con el centro. El único bus nocturno que tenemos actualmente es el de Aluche. Entonces la gente que puede trabajar o puede tener cualquier actividad en Madrid centro tiene que viajar primero a Aluche en un bus nocturno, que eso ya le puede durar bastante con los tiempos de espera que tienen, y luego venir a Leganés. Entonces desde Leganés estamos pidiendo un bus nocturno que salga de un sitio más céntrico, como tienen otras ciudades actualmente de la área metropolitana, como puede ser Getafe o Móstoles, y estamos pidiendo lo mismo, que sea este tipo de bien. Y estamos en esa negociación con la comunidad de Madrid y con los agentes que tienen que conseguir que esta medida se lleve a cabo. También estamos trabajando en la comunicación intermodal entre las ciudades de Leganés, Alcorcón y Madrid. Estamos pidiendo la señalización y como adecentar un poco el terreno de una vía verde. Las vías verdes son rutas que permiten viajar de ciudad a ciudad sin necesidad del autobús. En nuestro caso, la vía verde, que mañana tenemos un acto, donde vamos a recorrerla peatonalmente, salimos a las 11 de Leganés Central, pues consiste, para los que conozcáis un poco el territorio, sale un poco de excesa, en mi caso, por la antigua vía pecuaria, llegaría al Alcorcón por la parte de San José de Valderas y acabaría en Madrid en cuatro vientos, que además conectaría con el Anillo de Ciclista y el Anillo Verde de Madrid. Entonces, son estas ahora mismo las propuestas que estamos haciendo en Leganémos en torno a esta Semana de la Movilidad. Y bueno, ahora Carlos Pueblo te los va a contar un poco cómo el Ayuntamiento se está enfrentando a este tipo de problemas y creo que es muy interesante para todos y todas vosotras poder estar debatiendo sobre estos temas, que al final, concienciarse sobre estos asuntos no solo es bueno para el medio ambiente, sino es bueno para la calidad de vida de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, sin más, os paso con Carlos Pueblo, que os va a hacer un poco el informe de 2017. Bueno, pues, gracias por el primer lugar, agradecer a Leganémos que permita que hagamos este tipo de presentaciones, porque al fin y al cabo, pues contar con los grupos políticos municipales a la hora de poner sobre la mesa las cuestiones que afectan a la ciudad, sea movilidad o sea cualquier otra cosa, pues es una forma de, bueno, mejor dicho, es la mejor manera de demostrar que la nueva política debe ser así, ¿no? Es decir, hacer accesible a la gente lo que tiene que poner. Entonces, en ese sentido, pues, a decir, en primer lugar, ¿no? A todo Leganémos. Deciros que lo del conservatorio ciudadano es una, es una iniciativa que ya llevábamos tiempo ahí dándole vueltas, ¿no? Los cuatro, los cuatro gatos que estamos, que es verdad que, como casi todas las cosas, pues siempre hay gente que tira más, siempre hay gente que tira menos, que tira más en determinados juegos de su gestión, pero, bueno, es una idea que teníamos los que somos convencidos del modo que hacen nada, y que teníamos que tener una herramienta que fuera abierta, que fuera participativa, que fuera pública y que sirviera para hacer un seguimiento de lo que se hace en Leganés, ¿no? Por lo tanto, como eso está abierto, pues en cualquier, o sea, el observatorio está abierto para que el año que viene, en 2018, de hecho, podamos hacer un informe, pero sobre lo que hemos avanzado, esperemos que algo, ojalá. Y también, pues, en cuestiones que, yo ni quien me ha echado una mano al informe, somos infalibles, o sea que, de hecho, hay cuestiones que son controvertidas y más que discutibles, por lo tanto, esto, aquí no se dice la verdad absoluta, sino que se plantean cuestiones, que son afirmaciones que en su mayor parte también están contrastadas, pero, como digo, son debatibles. Nosotros el primer punto del informe lo planteamos como Leganés, ciudadela y movilidad, y tiene un doble sentido, ¿no? Por una parte, porque hablamos de la semana de movilidad, y por otra parte, porque el movilismo que hay en este municipio, pues, es palmario, vamos, en todos los sentidos, y movilidad mucho más. Bueno, supongo que en algunos otros aspectos o ámbitos también, seguro, pero en movilidad, desde luego, el inmovilismo es notorio. Entonces, hace, bueno, pues, produce sonrojo que se apunten los tantos en la semana de la movilidad. A partir de ahí, pues, lo primero que nos planteamos es transmitir qué es la movilidad, porque a veces nos equivocamos, ¿no? Entonces, nosotros planteamos nada más empezar el informe diciendo que la movilidad, es un parámetro cuantitativo, es decir, que mide cuántos desplazamientos hay en un determinado contexto, en este caso, en Leganés. No lo podemos olvidar, y eso es otra de las cosas que siempre planteamos, que en la movilidad, como en muchas otras, Leganés no puede estar al margen de los restos de los municipios, en movilidad mucho más. Entonces, una de las cuestiones que abordaremos en el futuro es que la visión y el análisis de los problemas tiene que ser metropolitano, con los municipios que están a nuestro alrededor, porque estamos muy condicionados, tanto los municipios de alrededor como nosotros en los desplazamientos, es decir, nos interrelacionamos demasiado como para tener en cuenta lo que los demás hacen o dejan de hacer en relación a movilidad, porque al final también nos influye, ¿no? Pero sí queríamos dejar claro que en definitiva, bueno, aparte del parámetro de la movilidad en cuanto a desplazamientos, dejábamos muy claro también que los medios de transporte son la herramienta, la herramienta que favorece la accesibilidad, no diría muerto, ese triunvirato, pues a veces se maneja de mala manera, porque la accesibilidad no deja de ser la respuesta o necesidad de desplazamiento que tiene la gente para ir a trabajar o para ir a hacer sus necesidades. La movilidad en su conjunto tiene que favorecer la accesibilidad, y la accesibilidad no se favorece como la mayoría de las administraciones públicas suelen hacer, alargando, bueno, primero, favoreciendo en general la oferta, es decir, cuanto más oferta, primero es más difícil mantenerla. Eso no quiere decir que no hay que tener oferta de medios de transporte, pero tiene que ser exhaustivo el análisis. Por un ejemplo, el Metro Sur, pues el Metro Sur tiene verdaderos problemas de balance económico, porque evidentemente, como se hizo sin pie ni cabeza, con una inversión desmesurada, pensando que esa era la herramienta para hacerse con los municipios del Sur en aquellos años de Partido Popular, pues el siguiente paso es que es muy deficitario, es decir, no responde a tantos desplazamientos. Dicen, son 150.000 personas al día, claro, pero es que 150.000 personas no son suficientes para mantener una infraestructura de ese calibre. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decía lo de la movilidad? Pues porque a veces confundimos la accesibilidad. Tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con favorecer, con comunidad y con seguridad, el desplazamiento de la gente, no con ofertar medios y medios de transporte sin pie ni cabeza, y además con distancias cada vez más largas. Eso no es que no sea movilidad, es que contraviene lo que planteamos como movilidad sostenible, como principio de movilidad sostenible. He dicho esto, el documento hace una comparativa, bueno, a veces, no siempre, pero hace una comparativa con lo que decía, en el ámbito metropolitano con otros municipios. Es verdad que Getafe sale mucho a colación. Quizá porque en muchas cuestiones Getafe es referencia. También es verdad que por aquello de la rivalidad, dicho sea de paso, esto es la rivalidad regional entre Ganesa y Getafe, de la que yo me mozo mucho, es bastante divertido, porque Getafe me conoce mucho porque yo me meto mucho con ello. Pero el objetivo en el informe era poner sobre la mesa que si hay ciudades en situación análoga a la nuestra, en situaciones parecidas, en una realidad parecida, que aborda determinados problemas, ¿por qué no lo hacen grandes? Entonces, a veces ponemos a Getafe, otras veces a Colabrada, o sea que eso no quiere decir que estemos diciendo que Getafe hace bien o mal las cosas, que en algunas cosas están en igual situación o peor que nosotros, pero es verdad que en otras están por delante. Y una vez que planteamos eso en el informe, pues ya empezamos a plantearnos cuáles eran las cuestiones que la movilidad en Leganés, por donde hacía aguas, y una de ellas era la principal, era la participación ciudadana. Lo estaba diciendo antes, el espíritu del observatorio, que sea abierto, que sea participativo. Bueno, pues en todas las políticas de movilidad en Leganés, la participación brilla por su observación. Entre otras cosas, porque es verdad que hasta la fecha, todos los, tanto alcaldes como regidores de los partidos políticos que hasta ahora han pasado por nuestro municipio, pues no entienden que la ciudadanía tiene derecho a conceder y a fiscalizar las propuestas que se hagan, en materia de movilidad o en cualquier otra. Eso es un principio que nunca se ha dado y que de hecho no se trata. Es verdad que ahora os diré más amante de la importancia de la participación ciudadana, incluso desde el punto de vista institucional, a la hora de abordar planes. Es decir, que lo exige la ley, sin embargo, pues se hacen, digamos, se buscan fórmulas retorcidas para cumplir con eso sin haber una participación real. Un ejemplo de ello, por ejemplo, para que veamos, si se utiliza la Junta de Gobierno amparándose en la ley de grandes ciudades para eludir el debate político y público sobre terminar las cuestiones y se hace de manera sistemática amparándose en la ley de grandes ciudades, cómo vamos a pretender que se tenga un principio básico que es el que la ciudadanía pueda controlar y pueda rendir cuentas que planteamos siempre. Claro, así es muy difícil, desde esa perspectiva es muy difícil luego decir a los vecinos y a las vecinas que el ayuntamiento es de todos. Bueno, pues el ayuntamiento se da de unos pocos solo, porque determinadas cuestiones no sé, aquí nadie sabe nada. aquí nadie sabe nada. Continuando con ese ejemplo de no participación, de boicotear por la transparencia, porque al final es transparencia, otro de los ejemplos es el litoral continuamente las mociones que se llevan por parte de todos los partidos políticos. O sea, llegaremos, vamos a hablar de, en concreto, vamos a hablar de dos mociones de Legamemos, que hasta la fecha son ignoradas, pero que hay muchas de ellas. Es decir, nosotros hemos planteado en el documento algunas que son las más recientes, pero hay desde hace 20 o 30 años que siguen siendo ignoradas sistemáticamente. Esa otra manera de decirnos que, aunque el pleno municipal sea el, bueno, pues el, ¿cómo decirlo? El pleno es la soberanía de los vecinos y de las vecinas de Leganés. Si llegan a un acuerdo por mayoría, pues evidentemente las mociones son continuamente incumplidas. Esa prueba es un continuo brindis al sol que luego no llevan a ninguna parte. Otra muestra de lo que entendemos por participación. Nosotros entendemos que en una ciudad como Leganés que pueda labrar de ser una ciudad digital y carabrea, que de hecho si no estoy mal informado Leganés tiene incluso algún premio por sus iniciativas en la divulgación de la apertura si yo te he pedido un poco abajo. como decía, la ciudad digital Leganés puede tener una red de telecentros e iniciativas dirigidas al acceso a un mundo cibernético bastante implantada. No entendemos cómo no se puede utilizar esa herramienta para en materia de movilidad como muchas otras no publicar ni hacer extensivo ni participativo los documentos que en materia de movilidad el Leganés se... perdón, nada ha pasado. Es que además yo estaba deseando el de la voz que... os decía, bueno, en relación ciudad digital transparencia. tenemos eso pero no tenemos la transparencia cogeamos siempre de una patamatea de movilidad ocurre exactamente lo mismo no se publica en ningún solo informe y eso lo que garantiza es que la opacidad siempre lo que va a garantizar es que en el mejor de los casos lo que se haga no va a responder a... en el mejor de los casos digo, no va a responder a necesidades de los ciudadanos. ¿Cuándo no? ¿Eh? ¿Cuándo no? Es que habrá iniciativas que no es que no respondan que van incluso en contra de los intereses de los ciudadanos. Entonces, no hay participación... No hay movilidad sostenible si no hay participación ciudadana. Eso es lo que venimos a preventar en el documento. Incluso eh... venimos a apoyarnos en lo que plantea la Ley de Economía Sostenible y la Ley de Economía Sostenible eh... propone que para... que aquellos municipios que quieran obtener financiación en el transporte público tienen que tener un plan de movilidad. Bien. Hasta ahí decimos oye, nosotros lo tenemos. Sí, nosotros lo tenemos. Pero otra de las cuestiones que hace... que plantea la Ley de Economía Sostenible es que una condición sin ecuana de los planes de movilidad o planes sostenibles es la participación ciudadana. Es más, vienen a plantear que sin participación pública de ciudadana no hay plan de movilidad de órganos sostenibles que valga. Por tanto, de momento el Leganés aunque tenemos un plan de movilidad ahora veremos que se entiende por participación, ¿no? Esa es otra de las cuestiones. Claro, participar no es solo que se escuche, sino es poder tener cierta capacidad de influencia y cierta capacidad de concertación por parte de todo el mundo incluidas las propuestas que vienen desde las instituciones. lo que plantea el ayuntamiento o la institución municipal no es inamovible, tiene que ser negocial, tiene que ser debatido y se hace movilidad más porque afecta a mucha gente, ¿no? A hábitos y a costumbres diarias que en muchas ocasiones son difíciles de transformar, ¿no? En ese sentido corre de la mano, o sea, nuestro plan de movilidad urbano sostenible, nada participado, corre de la mano del plan general de ordenación urbana que es verdad que eso es un mal generalizado también en todas las ciudades, es decir, un plan general de ordenación urbana que plantea el modelo de ciudad al que vamos en los próximos años que nadie o muy poca gente conoce el contenido. Eso es grave, es grave porque, y si esto, claro, no nos encontramos con que se plantean zonas, ampliaciones urbanísticas que dicen, pero coño, esto, ¿dónde se las sacamos? ¿Dónde está el plan general de ordenación urbana que fue aprobado y fue aprobado en el pleno y dices, bueno, pero esto se ha debatido, o sea, no, no se ha debatido porque evidentemente los planes generales de ordenación urbana tienen una componente de intereses externos a los intereses reales de los vecinos y de las vecinas que en muchos casos no están muy por la labor de poder negociarlos, ¿no? Claro, si el plan general de ordenación urbana no es público ni es participativo ni es transparente, ¿cómo va a ser el plan de movilidad? si uno está casi atado por el otro, es decir, el plan de movilidad está atado por el design de la urbana, ¿no? Si nos vamos aquí, bueno, pues vamos a participar de maes, pues aquí participamos en materia de movilidad en los consejos sectoriales, en la política de los consejos sectoriales que vienen de los años 90, ¿no? y que tienen su propia normativa que es el reglamento de panoración ciudadana de maes, ¿no? En el caso de la movilidad nos tendríamos que agrupar en el consejo de medio ambiente que hace las veces del llamado consejo de sostenibilidad, depende, hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Claro, el consejo sectorial es para que las decisiones que tome el consejo sectorial sean vinculantes, el propio reglamento de panoración ciudadana te hace tener un recorrido tan largo, tan intrincado que es muy difícil, de manera que no es una participación efectiva, es decir, lo que los vecinos tengan en los consejos sectoriales se lo pasan por el forro, no tienen ninguna vinculación legal, vale, que eso también es importante, por lo tanto, fijaros, primer pegar, panoración ciudadana, cero, bueno, empezamos bien, ¿no? Empezamos bien la tarea, ¿no? ¿Qué más cuestiones? Para la participación, planteábamos, bueno, otra de las cuestiones, sí, que planteamos en el informe, ¿no? Que no es menos importante, ¿no? Y es que el orientamiento de Aleganes no tiene profesionales de la movilidad, no tiene profesionales de la movilidad, o sea, no, no, hay un ingeniero, si hay un ingeniero para todo el ayuntamiento, un ingeniero que está, que se ocupa de, tanto el mantenimiento de la vía pública, como de los nuevos proyectos, es decir, hace de todo un poco, lo mismo vale para un roto que para un descosido, pero en materia de movilidad no hay profesionales, hay un ingeniero que es el encargado de un poco de las tareas de tráfico, y digo bien, de tráfico, que no de movilidad, de tráfico, porque eso es muy importante decirlo, porque la movilidad atanía a muchas maneras de moverse, a muchos usos y a muchos modos, ¿no? Es decir, desde el ciclista, el transporte público, andando, en grado de arroz táctico, tiene una concepción más amplia, sin embargo, el tráfico se está refiriendo única y exclusivamente al vehículo privado o motorizado, por lo tanto, no estamos hablando de un técnico de movilidad, estamos hablando de otra cosa, y por lo tanto, en el momento en que eso se plantea así, lo que se está haciendo es que los profesionales que dedican el orientamiento a estas materias solo se dedican a las iniciativas o a las propuestas o a los proyectos dirigidos al coche, y eso tiene importancia, porque somos de las pocas ciudades que no tiene apenas profesionales, si el orientamiento tenemos este ingeniero que, como decimos en el informe, hizo las veces de movilidad, pero tampoco sin medios, durante un tiempo muy cortito, en esta legislatura pasada del Partido Popular, no en la anterior, cuando el Partido Popular viene, le llegó a llamar técnico de tráfico, es decir, la movilidad volvía otra vez a estar en el rincón de los olvidados, y en la actualidad pues empiezan a darle cierto trabajo, pero es verdad que el 90% de sus tareas están dedicadas al mantenimiento de la vía pública de cara a favorecer el flujo y la velocidad de los coches. En este sentido, pues, claro, hay que ponerlo encima de la mesa, porque si tú no dedicas recursos a tener profesionales que en tu ciudad se dediquen a eso, pues, vamos por mal camino, ¿no? ¿Y por qué vamos por mal camino? No solo porque no se hagan iniciativas en tu municipio, sino porque vas a perder capacidad de influencia, por ejemplo, sobre las iniciativas de transporte público. Al no tener profesionales específicos, el Consorcio Regional de Transporte en materia de transporte público va a tomar las decisiones que crea convenientes, porque ellos sí tienen técnicos. Ellos tienen técnicos. Si a eso unimos, como decíamos en el primer capítulo, que la ciudadanía no tenemos ningún tipo de capacidad de participación y de influencia, pues serán los técnicos del Consorcio Regional de Transporte los que dictaminen lo que tiene que haber leales y los que no, al margen de que la ciudadanía diga una cosa diga otra. Porque en todas las cosas porque tampoco se pregunta. Entonces, esa capacidad de influencia pues se pierde, no solo para la negociación, sino también para la financiación. Por eso a veces ponemos de ejemplo a Ajetaje, ¿no? No porque sea la Dalí de los municipios, ¿no? En materia de entidad, sino porque en eso sí que tienen presente que tiene que ser una ciudad referente en la zona sur y dedica esfuerzos y profesionales a negociar con el consorcio y decir, no, vamos a ver, oiga, usted, o sea, si nosotros tenemos cinco líneas de transporte urbano, pues financie usted el déficit en vez de al 50% a más. De eso hablaremos más adelante, ¿no? Es decir, tienen capacidad de negociación y de influencia. Pero también, si no tenemos profesionales, ¿quién va a analizar, por ejemplo, los, o sea, ¿cómo se van a hacer? Análisis periódicos, De evolución de la movilidad. La movilidad cambia, no es algo estático. Tiene que haber alguien que estudie hacia dónde hace dónde va la movilidad. Además, tiene que buscar apoyos, tiene que buscar financiación. La movilidad, pues, como decía antes, como tiene tantos brazos, pues eso lo hace también que sea compleja sobre todo a la hora de financiar las iniciativas. Es verdad que a nivel político pues surgen las discombobancias. Entonces, cuanto el anuncio sea más discombobante, pues eso va de la mano de más financiación, ¿no? Por eso digo que a veces los análisis no son, no responden, el metrosur no responde a las necesidades de... ¿Había necesidad de conectarlo a la FAMSUR? Sí, había, pero con un metro de esas características, pues, evidentemente no. Pero que no lo digo yo, que lo dicen los datos. Lo dicen los datos. Por último, en cuanto a profesionales de la mayoría, deciros que encima si son pocos, y esta es otra cuestión que también planteamos, el acceso a... a... de esos profesionales a la función pública, pues, es cuanto menos poco ortodoxa y opaca. Y yo sé, los conozco, y he tenido mucha relación con ellos en el pasado, y sé que esto molesta, pero la realidad es la realidad. el acceso de los pocos profesionales que hay ha sido opaca y poco ortodoxa. Como se suele decir siempre, ¿no? De aquellos de los concursos, oposición-concurso, ¿no? Solo falta poner el nombre y el apellido de quien va a entrar para ponerla, en este sentido, deciros que, claro, las iniciativas, la única manera de plantear propuestas y proyectos en materia de movilidad, que no es movilidad, mentira, es de tráfico, el único instrumento que hay es la comisión técnica de tráfico. La comisión técnica de tráfico está compuesta por oficiales de la policía local, ingenieros de obras públicas del ayuntamiento y el ingeniero de tráfico y de gobierno de tráfico que está escrito a media. Claro, con ese nombre, pues poco podemos esperar. Es decir, claro, se dedicará solo a abarcar proyectos que tienen que ver con el tráfico de movilidad. Lo demás, no importa. ¿Qué leemos a plantear nosotros? Entonces, si no hay profesionales, ¿quién, por ejemplo, en el informe ponemos un ejemplo, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, quién decide, propone o reclama una línea de autosurbanación? Si no hay profesionales, será el CRTM, los técnicos, el consorcio regional que diga, ponemos usted por aquí y por aquí porque no hay técnicos. Y además no se preguntan, insisto, pues hagáis lo que deseáis y os hagáis. O, por ejemplo, si vamos a desarrollar el sistema de bicicletas públicas o va a haber cambios sustanciales, ¿qué lo va a hacer? Si no hay técnicos, ¿qué lo va a hacer? O, por ejemplo, ponemos otra propuesta. O si tenemos que plantear una ordenanza municipal de movilidad, ¿qué lo va a hacer? Si no hay técnicos, si no hay profesionales, que lo hagan. Entonces, en ese sentido, es grave. Fijaros, de todos modos, que esto viene de hace tiempo, nosotros en el informe planteamos que, fijaros, en el año 96, encontramos por ahí, investigando, el grupo municipal de Izquierda Unida, o sea, ya venía el rumrum en el año 96, en el que plantea una opción al pleno que la denominación era estudio para la creación de un departamento de tráfico, transportes y aparcamientos. Todavía que hay de movilidad, también lo planteamos, eso de movilidad, o sea, plantear tráfico, ¿sabes? Bueno, pues dice mucho de que la movilidad tiene que ser algo más amplio, es decir, eso tiene que, tenemos que empezar a plantear las cosas que se amplía todo el medio de transporte, más o menos el tráfico, Pero bueno, venía ya el rumrum, es decir, lo que venía a plantear esa opción es que no había nadie con el que entonces estaba el famoso técnico, a lo mejor lo que, a lo mejor lo conoceréis, es Serrano, que era un técnico que llevaba la pila de años, que se jubiló hace, en el 2010, y Serrano, pues llevaba de los años, pues yo no sé, que de los años 60, de los años 60 fácilmente, no como técnico de tráfico, únicamente, pues no había un departamento, pero ya había un 96 y quién unida plantea que hombre, tenemos que empezar a estudiar que hay un departamento que se descarga a estas cosas, ¿no? En ese sentido, vuelvo otra vez a poner a Getafe como comparativa, insisto, lo que decía al principio, ¿no? Getafe en su propio PEMUS, en el nuestro también, pero en el nuestro, ahora lo veréis, no está ni presupuestada la iniciativa, o sea, que el interés que tienen es cero, Se plantea que para poner en marcha el plan de movilidad tiene que haber una oficina de la movilidad local, ¿no? Es verdad, también lo decimos en el informe, que buscan una fórmula que es la de la externalización, una ingeniería, que si lo acabamos, tenemos que eso, como es un servicio y un programa estructural para el municipio, eso tiene que ser público, por lo menos en Getafe se lo plantean, ¿no? Y en ese sentido, para que veáis, quería leeros exactamente cómo Getafe lo denominaba, ¿no? porque, bueno, dan el clavo, ¿no? Es sobre lo que hablábamos, ¿no? La modelo y podería de profesionales. Y en su propio PEMUS, Getafe plantea la oficina de la movilidad para disponer de un equipo técnico especializado para realizar el seguimiento y la valoración de las actuaciones realizadas en el PEMUS y continuar con su, en el PEMUS, o sea, en el PEMUS, el plan de movilidad humana sostenible de Getafe e implementar, ¿vale? El plan de movilidad evaluando los proyectos desde su fase inicial, estableciendo prioridades y la puesta en marcha. Es decir, esa es la idea que tiene. A partir de ahí, pues, lo externalizan. Nosotros, el tema que eso no es el modelo ideal, pero por lo menos tiene una oficina y ya tiene profesionales que dicen ¿hacia dónde va la movilidad? El resultado se ve luego, como diremos, por ejemplo, el transporte público o el transporte público colectivo mosturno, pues lo veremos. Como tiene profesionales, pues Getafe puede plantear cuestiones y puede ofrecer servicios de movilidad nocturna subruciada, o sea que no. Entonces, en ese sentido, nuestro plan de movilidad tiene la propuesta de una creación del departamento de movilidad sostenible en el plazo de cinco años. De momento, si se creara a día de hoy, llegaríamos con dos años de retraso, porque como es a medio plazo, ahora lo veremos también desde adelante, las iniciativas a medio plazo del plan de movilidad de Leganes son cinco años. Si se elaboró en el 2010, eso quiere decir que tendríamos que tener un departamento de movilidad desde el año 2015, cosa que no nos sucede. Y esto en cuanto a la gestión de la movilidad municipal, donde no se dedica ningún esfuerzo, pues sigamos así, donde no hay profesionales. Y luego, ya en el documento, nos planteamos que a partir de ahí lo que tendríamos que empezar es a declarar uno a uno las cuestiones que el plan de movilidad urbana del Leganes, que como decía antes, se aprobó en el 2010, pues, bueno, en el análisis, primero, en el análisis, es una cuestión que se nos ha escapado en el informe, pero lo digo yo por ahí, tiene el centro, cierto, lo idealizó la Universidad Politécnica de Madrid y entonces, claro, está impregnado solo de la visión del ingeniero, de obras públicas. Se dejan de lado otras disciplinas que pueden ver con el urbanismo. Es decir, como decía antes, la movilidad tiene muchos tentáculos, tiene muchos brazos. Entonces, en el propio análisis, pues claro, se hace un análisis nada más que los flujos de tráfico, los aforos, hay otras derivadas sociales y ambientales que en el PEMUS no se han visto en absoluto, van a pasar por encima de un día. Entre otras cosas, decimos que está en estado vegetativo. Nosotros decimos un plan de movilidad en estado vegetativo. Claro, si es que, desde su concepción, el plan de movilidad nace ya tocado. Tocado porque se saca al concurso y no se presenta a nadie. Se queda desierto. Entre otras cosas, porque va muy ajustado. Cuando va tan ajustado, pues hay gente que dice, pues yo no lo hago. Los piratas del sector a lo mejor sí. Dicen, pues mira, que lo hago y ya sabes en qué detrás de eso. Pero lo veremos en algún caso. Como no es algún caso al final que la movilidad como el propio ayuntamiento fomenta la pilatería. La pilatería de aburrame, me refiero. En este caso, pues déjame cierto, hay que pasar un tiempo y al final, tocando palos por ahí, pues llegamos a un acuerdo y el interventor municipal da permiso para que se haga vía convenio. Vía convenio. Entonces lo hace la Universidad Politécnica de Madrid vía convenio. Lo hace en seis meses. En seis meses. Para que vuelva a ponerle otra vez a Getafe. También entre estas cosas porque, esto que decir, que el plan de movilidad para sostener y de Getafe fue el primero de la Comunidad de Madrid. No había ninguna ciudad que tuviera un plan de movilidad y fue Getafe la primera. Y tardó más de dos años en elaborar el plan de movilidad. Más de dos años. Bueno, el Leganés en seis meses lo habíamos liquidado y era el plan, vamos, de nuestra vida. Plan de movilidad de nuestra vida. Un plan de movilidad no sostenible lo planteamos. Lo que tiene que poner sobre la mesa de ejercicio, desde el espíritu del plan, es modificar la cuota de desplazamientos que sirve de ser el objetivo prioritario. Modificar la cuota de desplazamientos hacia los modos de transporte sostenibles. Me explico, el transporte público, lógicamente, a la bicicleta y andar. Bueno, pues en este plan de movilidad de la sostenibilidad nos encontramos que hay iniciativas que lo que pretenden, lejos de modificar la cuota de desplazamientos, es apuntar armas los desplazamientos en coche con iniciativas que tienen pieza y cabeza. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de ellas, por ejemplo, desdoblar los accesos sur y norte. Es decir, lo planteamos también. En la medida en la que tú una infraestructura, sobre todo de transporte, la modificas o la amplías, lo que estás haciendo es un efecto llamada. Con lo cual, no nos puedes decir que es una reducción de accesos, no, es una ampliación de accesos. Y lo que estás haciendo es favorecer que la gente, en su hábito de desplazamiento, vaya en coche. Bueno, pues eso está en el plan de la mano sostenible, ¿no? Dices, claro, porque si hablamos de regulación, hablamos de regulación, un avance de impregnación, son cosas distintas. Entonces, a veces se utilizan también el eufemismo para engañar y para plantear cuestiones que tienen que ver muy poco con la unidad sostenible. Eso quiere decir que a veces hay que hacer propuestas, incluso a veces con cierta capacidad financiera que van dirigidas al transporte privado o motorizado. Sí, sobre todo porque es que es caro, la infraestructura es cara. Claro, cuando nos dicen las bicicletas públicas que se te ganan cuestan 90.000 euros al año. Vaya usted a ver cuál es el trigo de condiciones para el mantenimiento de vía pública de calzada. Vaya usted a ver cuántos millones son. Claro, porque todo cuesta, pero si algo cuesta, desde luego, el desplazamiento en coche cuesta muchísimo más. No sé qué os estaba diciendo. Sí, está ahí está mal. Sí, bueno, estamos hablando del principio, del espíritu del plan de movilidad. Tienen que tener como prioridad ese desplazamiento de las cuotas, o sea, de las cuotas de desplazamientos hacia el transporte público, hacia el peatón. Y se tiene que plantear inicialmente como tendría que haber se planteado, como en principio se plantea, pero ya tienen seis meses en algo tienen que coger. La primera fase es la del análisis. ¿Tienen plan de movilidad de grandes análisis? Sí, lo tienen. Insisto, peca solo de la visión del ingeniero. Mucho aforo, mucho, ¿vale? Mucho dato estadístico, mucho... Pero, es que el análisis de un plan de movilidad tiene que tener una vertiente que es económica, que en eso si tiene datos con todo el mundo completos, ambiental tiene muy pocos y social que no tiene ninguno. Pues claro, ya nos están diciendo que no se han llegado al plan de movilidad. Ingeniería, ingeniería, ingeniería. Y además, hacia el coche. Y además, hacia el coche. La segunda fase en un plan de movilidad, lo decíamos antes, la participación ciudadana y dar cabida a todos los actores sociales. Bueno, aquí, cierto es que se contactó y se hicieron entrevistas y se hicieron tal, pero, insisto, que eso es participar. O sea, que te llamen y te llamen un día y llagas las fotos. a mí me da esta vergüenza porque ellos tienen alguna de las fotos del plan de movilidad, que tenemos una reunión con ellos y esa fue la participación que tuvimos. Esa fue el reclamo a los sectores sociales y ya está. No hubo más. Entonces, el plan de movilidad de la humanidad sostenible de Ganes no he participado, no ha sido participado. Ha sido puesto y sí, la gente se decía precisamente en la asociación y dice esto, eso no es serio, ¿no? Eso no es serio. O sea, si esos participantes tienen capacidad de influencia sobre un plan de movilidad, pues que venga y se lo vea, ¿no? Entre otras cosas porque requiere, lo planteamos, requiere de consenso, requiere de mucho consenso y el consenso es verse, propuesta, analizarla, ver lo que se puede, lo que no, volverse a ver, negociar de mínimo, negociar de máximo, como se vea, pero que es un proceso. El proceso no es una reunión solo, sobre todo porque también hay otros actores en la movilidad que no solo en la administración pública, que pueden ser actores privados. Por ejemplo, los planes de movilidad al trabajo. Pues tendrán que decir algo a las empresas, ¿no? Tendrán que decir algo. Con una entrevista ya tenemos las propuestas, es decir, ya tenemos lo que la parte empresarial plantea, pero no, eso no es serio, eso no es serio. Para que veáis, bueno, hablaba de la primera o segunda fase, la última fase, hablábamos de un análisis abierto, teniendo en cuenta todos los ámbitos, hablábamos de la segunda fase, participado, consensuado, debatido, y la tercera fase que es también muy importante que es la del diseño y la del planteamiento, pero el diseño tiene que ser, tiene que, vamos a ver, se tienen que planificar las medidas en plazos, con financiación y también con revisión. Aquí, en el plan de movilidad hablábamos, que por cierto, lo he dicho, quien quiera tenerlo, nos hacéis llegar a ver el correo electrónico, y lo pasamos, porque vienen todas las propuestas que ha hecho el plan de movilidad, que hizo el plan de movilidad hace siete años, pues hombre, se han limitado a poner presupuesto, así como, por encima, pues lo que sea, por ejemplo, estudio de elementos retemplados, 10.000 euros, y como, ¿y por qué no 15.000? ¿y por qué no 20.000? Es decir, se han de y capo para poner ahí lo que cuesta, así estimativo, pero el plazo en tanto tiempo, por ejemplo, este estamos hablando de acuerdo con la acción, el corto plazo sería en los años, no se ha hecho, por supuesto, en movimiento cero, pero, y no hay ningún instrumento que analice, que haga la evaluación, que haga un seguimiento de cómo van las propuestas de plan de movilidad, no lo veo. no lo veo, el plan de movilidad de aburrán sostenible, no tiene ninguna herramienta que haga el seguimiento, el análisis, y también, a veces, hay que hacer algún procedimiento de corrección, porque a veces, la propuesta, como estaba muy bien ajustada, o faltaba algún dato, y hay que corregirlo, tampoco tiene ningún procedimiento de corrección, entonces, vamos bien, entre otras cosas, porque, ¿quién tendría que hacer eso? Como decíamos antes, la oficina de la movilidad, si no hay oficina, ¿quién hace eso? Los técnicos municipales, si no hay técnicos municipales, ¿quién no hace eso? Nadie, ¿no está? Nadie, hemos hecho un plan de movilidad, pues, nos hacía un brindis al sol. Fijaros que, esto es importante, porque, claro, lo decía antes, para obtener financiación, para el transporte público, las ciudades tienen que tener un plan de movilidad, lo tenemos, pero claro, para decir, que ha sido una cuantada para conseguir subvenciones, en total, justamente, os digo, que fue financiado a través del consorcio regional de transporte por una línea de ayudas del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético del Ministerio de Industria, de cuando era entonces, de 2010, ¿no? Y fue a fondo perdido, es decir, el alentamiento no ha costado ni un duro, cero, se lo han dado, se lo han dado, ¿vale? Es más, no puedo decir, hombre, por lo menos buscaron la financiación, ni eso, porque, claro, había tanta necesidad, tanto como de acero para de movilidad, que cuando vieron que Getafe dijeron, pero vosotros, ¿cómo lo habéis hecho? Oye, pues, hablamos con el CRTDM, el consorcio, el consorcio, entonces la financiación, o sea, así funciona la cosa, ¿no? No se ha dicho que el 6 meses, ah, bueno, esta es la incongreción, que os decía, la tercera fase, vamos a planificar qué se hace, con cuánto dinero, con cuánto tiempo, y cómo lo evaluamos, pues esta es la incongreción que fijaros, de 69 propuestas de ejecución que tiene el plan de movilidad, 25 no tiene propuesta, y dices, de 65, 25, o sea, 69, 25 no tiene presupuesto, pero bueno, entonces, ¿qué análisis habéis hecho? Claro, es que en 6 meses, en 6 meses tenéis que tener un equipo muy grande, y me da a mí que por lo que salió, claro, es que no te da tiempo, es que no te da tiempo, lógicamente, o sea, 25 no tiene presupuesto, ¿vale? Pero es más, es que de esas 25 sin presupuesto, 12, 12, no dependen del ayuntamiento, dependen de otras administraciones, dices, ole, oye, que voy a hacer esto, pero lo haces tú, que voy a pintar mi casa, pero la vas a pintar tú, Sara, bueno, lo voy a pintar, así me da la gana, es decir, ole, eso tampoco es serio, no es verdad, que en movilidad se tiene que, lo que decía antes, hay que buscar consenso con las administraciones públicas regionales también, ¿vale? porque habrá iniciativas que tengas que llevar aquí, que son competencia de la comunidad autónoma, pero tú no puedes poner en tu plan de movilidad iniciativas y propuestas que no tienen presupuesto y que dependen más de otras administraciones públicas, porque eso señalía a la gente, y ahora os pondré algún ejemplo, dices, sí, claro, eso también lo hago yo, eso también lo hago yo, sin comprometerme a nada, deciros que las propuestas, en principio, el plan de movilidad lo plantea él, a corto plazo, dos años, a medio plazo, cinco años, y a largo plazo, diez años, ¿vale? En planes y estudios, a corto plazo, hay diez propuestas, ¿vale? No se ha cumplido ninguna, a medio plazo hay quince, no se ha cumplido ninguna, a largo plazo, hay una, tampoco se ha cumplido, en proyectos y obras, a corto plazo, hay nueve iniciativas, se ha cumplido una, a medio plazo, hay dieciséis, no se ha cumplido ninguna, a largo plazo, hay tres, no se ha cumplido ninguna, y en otros, que es genérico, en el apartado, otras propuestas, por ejemplo, a corto plazo, hay cinco, no se ha cumplido ninguna, a medio plazo, hay siete, no se ha cumplido ninguna, y en este de otros, a medio plazo, está, no se ha cumplido ninguna de esas siete, pero es que una de ellas es la creación del departamento de movilidad sostenible, es importante, por cierto, sin presupuesto, a que no saben cuánto ha puesto un departamento, no lo saben, sin presupuesto, la muy bonita manera, ¿no?, de plantear un plan de movilidad, en definitiva, eh, solo se ha cumplido en siete años, el 2% del departamento de movilidad sostenible, y ese 2% tiene que ver con iniciativas, que no tienen nada que ver con la movilidad sostenible, bueno, tiene que ver, entre comillas, una de ellas es, la mejora de accesos, al, al polémico industrial, de la ciudad del automóvil, repito, al polémico industrial, de la ciudad del automóvil, dices, ah, que un plan de movilidad sostenible, facilita, a un polémico industrial, de la ciudad del automóvil, no es que no tenga nada, contra ese polémico industrial, es que no es un polémico industrial, propiamente dicho, porque el 80% de la actividad, de ese polémico industrial, no es, eh, precisamente, pues, la actividad industrial, ¿no?, de producción, terciaria, no, 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 el 80% es un área comercial especializada en vehículos motorizados, en venta y compra de vehículos motorizados, y es, de ese apartado es la única iniciativa que se ha hecho, tiene memoria la cosa, la otra, eh, que sí se ha hecho, que es, eh, la línea urbana, la línea, la L1, es decir, la L1, bueno, se puso, se puso en marcha en febrero de 2011, recordaros que en mayo de 2011 había elecciones, ¿vale?, para que, no, no despistemos mucho, deciros que, era, es, la, era, y es la única ciudad de la zona sur, que no tenía ningún tipo de línea urbana, no teníamos ningún tipo de línea de autobús, que tuviera los desplazamientos internos, hasta el 2011, eh, os pongo como ejemplo, por ejemplo, para que veáis, porque lo tengo por aquí, fijaros, por ejemplo, Alcorcón, Alcorcón, tiene dos líneas, ¿vale?, tiene tres líneas urbanas, pues la verdad, tiene cinco líneas urbanas, ¿vale?, de esas cinco, una incluso es nocturna, Getafe, tiene siete líneas urbanas, siete, ¿vale?, de esas siete, dos, son lanzaderas a los polémulos industriales, ¿vale?, el plan de movilidad, plantean, se plantea, los centros atractores, ¿no?, de desplazamiento, se habla de los polémulos industriales, de los centros comerciales y tal, hombre, pues resulta curioso, que, de ganes, teniendo, no sé si, no sé si son siete, siete polémulos industriales, no haya ninguna sola iniciativa, como plantea Getafe, que sea favorecer a los trabajadores y en el transporte público, es más, la iniciativa que tienen, la única que se les ocurre, es el de la PEC, gastarse 12 millones de euros, en una rotonda, 12 millones de euros, en una rotonda, por cierto, ese polémulo industrial, tiene 15 años, ¿sabéis cuál es la consecuencia de tener que gastarse, ¿sabéis cuál es el origen de tener que gastarse 12 millones de euros, en una boleta? Pues lo hablábamos antes, como no hay profesionales de la movilidad, no se les ocurrió que al poner un polémulo, la gente tendría que ir, y tiene una particularidad, que es que tiene una vía, de doble sentido, a nadie se lo ocurrió, no, a nadie se lo ocurrió, es que no hay gente, vale, que cuente eso, no hay gente, entonces, una vez posible decir, que pasado 15 años, pues tiene que gastarse 11 años, 12 millones en poner una boleta, claro, claro, lógico, o sea, cuando tú haces la cosa más, tienes que parchear, de alguna manera, ¿vale? Por ciento, con 12 millones, con 12 millones, se pondrían, nada de pasar, decir, teniendo solo una línea de autobuses urbanos, leganés, podríamos encontrar con 5 y hasta 6 líneas urbanas, ¿eh? en 10 años, o sea, tendríamos, tendríamos, tendríamos 5 líneas de autobuses urbanas, en 10 años, ¿Por qué decimos esto? Porque claro, como no planifican, como no tengan profesionales tampoco que lo hagan, pues no, no hay capacidad de influencia, ya lo hemos dicho, entonces, que tafe, que tiene esa vinculación, que tiene esa, es verdad, tiene esa capacidad, esa referencia del sur, pues otra cosa, ¿no? Pero eso sí lo hace, entonces, se negocia por su cuenta con el consorcio de transportes, pero también invierte, también invierte, porque las líneas de transporte privado, o sea, perdón, público, se financian, lo que se llama el déficit tarifario, los autobuses, con lo que paga la gente, no se paga, no se paga la línea, ¿vale? Sabéis que están operadas por empresas, entonces, las empresas no van a ir, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma que se busca por ley para favorecer que se tenga el transporte privado? Bueno, si hacen los análisis para ver cuánto cuesta realmente esa línea, en función de, bueno, de los pasajeros, de la línea, de los coches que quieras tener, bueno, en Leganés, la línea 1 cuesta 800.000 euros a la línea aproximada del día. De esos 800.000 euros, el déficit tarifario, que se llama, o la tasa de cobertura, que le llaman, el 50% lo paga el ayuntamiento y el 50% lo paga la Comunidad de Madrid. Bien, aquí se hace un poquito de esfuerzo, se hace muy poquito de esfuerzo, porque insisto, Getafe tiene siete líneas. Eso quiere decir que Getafe, teniendo 30.000 de habitantes menos, dedica entre un 40 y un 50% más de presupuesto a que sus ciudadanos tenga transporte público. Y eso sí es movilidad sostenible, no las florentas en Legateo. Eso sí es movilidad sostenible. ¿Qué ocurre también? Que se negocian con los técnicos del CRTM que sus autobuses y sus barras nocturnos tienen que salir de noche. Porque lo planteamos también aquí en el documento, ¿no? La insultante situación del transporte colectivo urbano. ¿Cómo es posible que tenga aquí la gente a noche? Pues es posible, es que como nadie lo plantea, pero os digo, sí se planteó. En el 2015, cuando gobernaba el Partido Popular, la juventud de Socialista pide a su grupo municipal que presenta al pleno una moción precisamente para valiar eso. Y se presenta al pleno. La única diferencia con la que presentó Leganes en febrero este año es que ellos planteaban fideles en vez de azocha. ¿Vale? fue aprobada por unanimidad, ¿sí? Fue aprobada por todos los partidos que en aquel entonces estaban. O sea, volvemos a lo que decía antes. ¿Pero de qué sirven las mociones? Si Loma no se cumple, ¿de qué sirven? Pero este ejemplo es más grande todavía porque es el propio Partido Socialista el que lo plantea. Si yo no recuerdo mal, llevan desde 2015, ¿no? gobernando desde mayo. Esta moción es de enero. Esta moción es de enero de 2015. Desde mayo están gobernando desde junio, ¿no? Prácticamente. Pues parece que se los ha pasado a las ganas. Porque tiene que ir y a la misma, otra vez, a plantear en este caso de la Torcha se aprueba otra vez con la humanidad y ahí se queda. E insisto, eso sí que es sangrante porque os voy a poner el reenuviar. Os voy a decir, por ejemplo, ciudades que contan con un búho desde el centro de la Torcha. Pero que esto no es capricho, no. Es que los desplazamientos nocturnos responden a una cuestión muy sencilla. Es que como por la noche, evidentemente, primero, las frecuencias son mayores y la disponibilidad de líneas también, son menores, ¿vale? Entonces, claro, si tú tienes que hacer para tu desplazamiento nocturno un transbordo con el viaje cambiar de línea, prepárate para superar la hora, hora y media. Entonces nosotros en el informe lo hemos comprobado, lo hemos hecho nosotros. Hemos tardado una hora 45 minutos desde Aluche, perdón, de decibeles. Porque hemos tenido que coger, o sea, estábamos en el centro y hemos dicho, vamos a irnos un fin de semana o vamos a irnos en un lunes desde decibeles, desde el centro. Hemos tardado una hora 45 minutos, porque hemos tenido que coger el búho desde 17 hasta que la noche del alto y esperar a que viniera el búho. Eso no les pasa ni a Valdemoro, ni a Pinto, ni a Cienpozuero, ni a Aranjuez, ni a Parra, ni a Torrejón de Velasco y ya, como ejemplos ya sagrantes, no porque tengamos nada contra ellos, sino porque evidentemente son pueblos, no solo que están muchísimo más lejados de Lebanés, sino porque son pueblos muy pequeños. Villarejos de Salvárez y Perarejos de Tajuño. ¿Tienen búho desde Atocha? ¿Tienen búho desde Atocha? Entonces, ¿qué nos están contando? Lebanés que está, lo planteamos en el documento, que está en el 19 de la 42, no tiene búho, no tiene búho. Volvemos otra vez al mantra de antes. Pues claro, si no hay técnico, si no hay capacidad política para hacerlo, ¿cómo va a verlo? Claro. Resultado, la ciudad es que sí, Getafe, Getafe, otra vez insisto con Getafe, es que está a mi compañero Manuel de Getafe y desde ellos tenemos ahí nuestras. Pero Getafe tiene tres líneas, tres, tres búhos, tres búhos, tres búhos, de Atocha, ¿vale? Insisto, esto se paga al 50%, por lo tanto, el ayuntamiento está poniendo que se asocien las cuestiones que planteamos en el documento, por financiación, ¿vale? Lo del transporte en general, hablamos de los turnos, pero todas las, o sea, en el transporte P1 es exactamente lo mismo, en comparación con todas las ciudades de alrededor, Corcofrava y Getafe, le van a ser que menos líneas tiene de todo tipo. A ver, insisto que también es verdad que Getafe al estar colocado en la carretera de Toledo y la de Andalucía tiene esa ventaja, ¿no? Está situado ahí, pero no hemos querido contar con las líneas que en otros municipios pasan, sino con las propias tuyas, las que tienen origen y en final de tu ciudad, ¿vale? aquí en eso, en ese, es la que menos viene de todo tipo. Tenemos menos idiomas, tenemos menos búhos, tenemos menos urbanas, ¿vale? Otra de las cuestiones que planteamos en el informe es la... que se ha planteado en movilidad reducida, ¿no? Movilidad reducida lo referimos a aquellas personas que por cualquier incapacidad pues tienen dificultades en el transporte público tiene bastante importancia, La accesibilidad. Bueno, el plan de movilidad urbana de Leganés se limita a plantear un plan específico que, por supuesto, insisto, antes tiene presupuesto, no se ha cumplido. La realización de un plan que analizara cuál era la situación para quien tiene problemas para acceder al transporte público como ya reducida, pues no se ha realizado. Sin embargo, en octubre de 2015 en esta legislatura Ciudadanos lleva al plan municipal una propuesta que es la realización de un plan municipal de inclusión y accesibilidad para las personas que tienen problemas de accesibilidad y de movilidad y se aprueba por una unidad. Otro ejemplo para... No sé cuántas opciones he dicho ya que se han aprobado por una unidad en materia de movilidad. No sé si he dicho ya más que menos de cuatro o cinco, creo, recordar. Bueno, pues igual que el propio plan de movilidad, ahí se queda. estos son continuos y disansor, ¿no? Porque al final... Aquí, por ejemplo, en esta cuestión, pues en el próximo observatorio queremos hacer un poco más de énfasis porque evidentemente quien más sabe de estas cuestiones son las organizaciones que trabajan con personas que tienen dificultad en la movilidad y ver exactamente dejanar un poquito cuál es el contenido, cuál es el recorrido que tiene que es el plan municipal de inclusión que tiene sus pegas que fue aprobado en la moción de Ciudadanos. Otra de las cuestiones, o sea, esta sí que es la piedra angular de todo plan de movilidad que es la movilidad sostenible. Bueno, en el apartado de movilidad sostenible que movilidad sostenible es todo. O sea, todo lo relacionado con el transporte público pero aquí se refería a la movilidad peatonal y ciclista que lo podían haber puesto así, por cierto, pero no pusieron movilidad sostenible. Primero, nos hace gracia porque la movilidad peatonal que ahora lo veremos tiene una importancia mayor de la que queremos. Ahora veremos por qué. Entonces, se vuelca mucho en la bicicleta y se vuelca mucho en la bicicleta utilizando los tópicos típicos que son completamente inoperativos para una política eficaz de movilidad ciclista. ¿O voy a decir por qué? Pues, la movilidad ciclista no se fomenta únicamente con infraestructura. En España, que tenemos poca cultura ciclista, nos creemos que fomentar que la bicicleta sea un medio de transporte eficaz es infraestructura. O sea, traducido al castellano, es más caribici, por decirlo de una manera. Que, por cierto, caribici es un tipo de vía ciclista. Cuando hablamos de caribici, estamos hablando de una vía ciclista que está integrada en la calzada. Y nosotros en nuestro imaginario hemos construido otra cosa. Caribici, que planteamos aquí, es una vista bici. Es separada, es otro tipo de vía ciclista, para que veáis. porque la cultura ciclista es poca, escasa. ¿Qué plantean los ingenieros de la Universidad Politécnica? Infraestructura. La panacea de la movilidad ciclista alemanes es la infraestructura. primero, ¿por qué no son infraestructuras? Porque hay otras muchas medidas que son eficaces. Ahora vamos a poner algunas. Algunas que son unas cuantas y nos dejamos en el tintero. No he puesto las más representativas y nos dejamos en el tintero una cuanta más. No solo es infraestructura. Y la política de promoción de bicicleta no solo es pro bicicleta. O sea, me explico. Las medidas a favor de la bicicleta no tienen por qué ser solo orientadas a la bicicleta. Hay medidas que no más ventas a la bicicleta que favorecen que la gente coja la bicicleta. Voy a poner un ejemplo. Además, lo ponemos en el informe también. La generalización en la ciudad de... Bueno, una ciudad a 30. ¿Sabéis a qué me refiero con ciudad a 30? Es decir, generalizar la velocidad a 30. A 30 minutos solo. Esto no vale solo con poner un cartel. Aquí por ejemplo está generalizado a 40. Pero, como siempre, la generalización... ¿Sabéis en qué se queda? Un cartel a la entrada de legales. Porque luego, en la práctica no es así. Generalizar no quiere decir que todas las calles sean a 40 o a 30. En este caso estamos hablando de generalizar la ciudad a 30. Sino que habrá vías específicas que pueden tener con sus características, con sus flujos, tengan más velocidad. Pero, en general, en toda la ciudad se realiza a 30. Eso es un movimiento que hay en Europa y que muchas ciudades están haciendo. Tanto en Roja como en España están ya asumiendo y generalizan la velocidad a 30 en todo el municipio. No vale solo con generalizar, sino con hacer zonas, lo que se llama zonas 30, que es cambiar la perspectiva de la vía para que el coche empiece a perder protagonismo. Se mueve en una plataforma en la que él no solo ya es protagonista. Ya hay bicicletas, ya hay transporte público, ya hay peatones. Entonces, rompemos, de facto, la idea de diseñar una vía pública a la usanza, antiguo, que es zadas y aceras. Pues ya no, pero, bueno, pues eso son medidas que no son pro bici, pero ayudar al bici. En el momento que se templa el tráfico, cualquier medida que se templa el tráfico ayuda a que la gente monte el bici. Bueno, pero los ingenieros de tráfico, o sea, los ingenieros que hicieron el plan de movilidad pues fueron al tópico típico. La infraestructura ciclista la infraestructura ciclista, ¿vale? Pero es que, además, es hiriente también esto, porque lo plantean además la nada de empresarios cifras de 7 millones de euros en el presupuesto para crecer en infraestructura ciclista, en un tipo de infraestructura ciclista que es la acera bici. ¿Vale? La acera bici, si hay una infraestructura ciclista que se tenga que utilizar poco o nada, es precisamente la acera bici. ¿Por qué? Primero, al estar planteado una acera está restando espacio al peatón que debe ser un aliado del ciclista y está dejando limpio el camino a los vehículos. Por lo tanto, una medida que se supone que es para la bicicleta lo que está favoreciendo es al coche y está perjudicando al peatón y es de las últimas iniciativas que habría que tomar. Se toma pues en determinados intersecciones donde no se puede o en determinada zona donde no se puede, pero debe ser el último recurso. Claro, ¿qué le vas a pedir a alguien que no se ha montado en bici y que redacte un plan de movilidad? Pues, te vas a ir a los tópicos típicos y te vas a hacer pero es que, hombre, me plantea algo, pero 7 millones. ¿Sabéis cuánto es el presupuesto desde 2010 en 10 años del plan de movilidad que también te me mole la cosa? 12 millones de euros. 12 millones nada más. Se van a gastar casi más en la glorieta del debate. Pero es que, hombre, de 12 millones que 7, 7, lo plantees en aceras de bici y se te ha ido por completo la pinza. Es muy poco riguroso y muy poco serio. Volviendo a lo que decía, fijaros, hay iniciativas que no son infraestructuras que promocionan la bicicleta mucho más. Os voy a dar un ejemplo. Una oficina específica de la bicicleta, que aquí funcionó, lo puedo decir en primera persona porque yo la coordinaba, que aquí funcionó. ¿A qué se ha dedicado? Por ejemplo, a plantear la normativa municipal. Luego, luego, luego veremos la normativa porque también tiene también sus memores, ¿no? Una normativa municipal no solo que integre la movilidad, sino que favorezca la bicicleta y el peatón y el transporte público. ¿Vale? Eso no es infraestructura. ¿Qué más? Programas de concienciación para los vecindarios generales, pero en concreto para los centros escolares. Eso no es infraestructura. La evaluación de planes de movilidad al trabajo en bicicleta, empezando por el propio ayuntamiento. Empezando por el propio ayuntamiento. Eso tampoco es infraestructura. Implantación de aparcabicis. Esto es infraestructura, pero infraestructura dinamoplanda, ¿no? Es decir, no requiere de tanto. Implantación de aparcabicis de corta y de larga estancia. Bueno, esto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, no lo sabía, con pocos técnicos que hay. Ellos pensaban que una aparcabicis era una aparcabicina. La rueda, lo que llevamos aquí. Claro. ¿Qué pasa también? Que si hay pocos y además, como decíamos, de la ciudad de la movilidad son inmovilistas, no les preocupa absolutamente nada porque no van a foros, porque no se forman, porque no intercambian experiencias. Entonces, no saben. Es una cuestión tan sencilla como es la implantación de aparcabicis. Hay que decirle hasta a la empresa adjudicataria de la instalación cuáles son las dimensiones geográficas mínimas, o sea, geográficas mínimas, porque no lo saben. Es decir, que hay espacio y que ahí entre la bici y que no lo pongas junto, que no entra la bici y que la rueda de adelante. Bueno, hasta en eso. Joder, pues entonces, vamos a apañar. Pero es que no sabía de diferencia entre corte y gran estancia. Claro, corta es que yo voy a dejar mi bici aquí y estoy aquí. Ahora, si yo me voy a la estación y me voy a trabajar y vuelvo a las 4 a 5 en la tarde, eso ya no es corta estancia. Y por tanto, la bicicleta, si quiere que la gente vaya, tiene que tener una protección. Y al día de hoy hay tantos recursos y tantas, o sea, no oferta tan grande de cuestiones en ese sentido que es que resulta hasta vergonzoso. Y yo, macho, ¿por qué tengo internet? Te metes ahí a internet y lo ponen en Google, pa, 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 y te salen tropecintas mil ciudades, tropecintas mil empresas, bueno, pues eso tampoco. Una cosa importante, el verano es importantísima. Esto ya, en su día, logramos cuando Ikea Unida ostentaba la presidencia del Sule. Lo planteamos y no llegó a ningún sitio. Llega. Si queremos que la bicicleta empiece a ser un medio de transporte, hay que favorecer que la gente pueda tenerla. La mayoría de la gente no tiene espacio en casa. La tiene el trasteto, la tiene el galaje, la tiene... Bien, bueno, pues, que el Sule favorezca que son nuevas edificaciones y además, desde la propia iniciativa del Sule hacia el gobierno municipal, que hay una normativa para aparcamiento en origen. ¿Qué significa esto? Porque todos los edificios, bueno, los antiguos donde se pueda, pero sobre todo los de nueva construcción, tengan un espacio dedicado únicamente a la bicicleta. ¿Por qué digo esto? porque el código técnico de edificación y las nuevas normativas urbanísticas obligan a que los edificios tengan plazas de aparcamiento. En algunos casos, dos, dependiendo de cómo sea la vivienda. En algunos casos, dos plazas de aparcamiento. Bueno, si eso lo dice a nivel nacional, que es una de las cosas que los colectivos ciclistas están demandando que sea obligatorio, bueno, pero la normativa municipal puede... porque no va en contraposición con la nacional. Entonces, plantea que la normativa en todos los edificios haya un determinado, un determinado, un metro cuadrado, dos metros cuadrados por vivienda para un cuarto comunitario dedicado a las bicicletas. En planta baja, con acceso. Pero esto no es una corrección, nosotros no somos ni más listos ni más tontos que nadie. Esto se ha hecho. Y no se ha hecho en Holanda ni en Dinamarca, se ha hecho en España, se ha hecho en Burgos, se ha hecho en Victoria. Las nuevas construcciones tienen esa, Entonces, ¿qué está favoreciendo? ¿Te tienes un inicio ahí? ¿Aquí no me va a ir a acusar? No, espera, tengo ahí... No, no, la tienes aquí. Y de aquí sale por los portales a la calle, ¿vale? ¿Qué más? Los biciregistros, favorecer la intermodalidad con las operadoras de transporte público para que las bicicletas puedan acceder. Y luego, otra cosa importante, en una ciudad como esta donde tenemos 13.000, 13.000, 14.000, dependiendo de la época del año, personas desaceleradas. Y son planes planes de economía ciclista. ¿Qué quiere decir esto? Pues si somos capaces de creer en la bicicleta, como han hecho muchas otras ciudades, también tienen planes de economía ciclista que van a favorecer que los comercios que se dediquen al transporte sostenible que es la bicicleta. ¿Qué tienen? deducciones en las tasas municipales. ¿Qué más? Se van a favorecer planes de fomento para que esos comercios sean referencia entre la población. Se va a favorecer en los polémicos industriales tan bonitos que tenemos cuando se ponen se alquila, se vende, se alquila, se vende, en el mejor de los casos, cuando no han derribado la nave, pues que haya fábricas, distribuidores, de accesorios, de bicicletas para que vengan. Es decir, convertir la tu ciudad en un referente para la bicicleta. Eso no es infraestructura. Y eso es un poco lo que venimos a plantear. Porque el plan de movilidad luego ha hecho a grandes rasgos y por poner algo, porque, insisto, se han fijado en la infraestructura y en la acera bici y se ha salido por ahí todo el volumen de creatividad que tenía. Cuando, insisto, la acera bici es la última infraestructura ciclista que hay que poner en marcha hoy. Nosotros, por ejemplo, planteamos una propuesta. Y decimos, por tanto millones, por medio millón de euros, seríamos capaces de que las vías las vías ciclistas que tenemos señalizando bien los cruces adecuándolas, subiéndolas, haciendo desacciones, seríamos una de las ciudades que tendría un anillo ciclista. Dice, hombre, no favorece la bicicleta entre comillas. Es verdad, no favorece directamente, pero volvemos a lo mismo. Hay iniciativas que no favorecen a la bici pero que al final a la bici. Una de ellas es favorecer la bicicleta de ocio como un exo unión para moverse. Y una de ellas puede ser esta. Nosotros hablábamos porque nos parecía bueno, pues puede estar curioso, ¿no? El anillo verde pepinero, lo he llamado, ¿no? Y que tenemos identificado qué conexiones habría que hacer, dónde había que intervenir, ¿no? Bueno, por medio millón de euros para una ciudad que tiene ¿cuántos millones de presupuesto al año? 140. 140. Bueno, me parece muy desolidado, ¿no? Es decir, que la gente pueda empezar a disfrutar de la bici de otra manera con su ciudad. ¿Vale? Esa era una de las propuestas. ¿Qué más cuestiones analizamos? La señalización. El plan de movilidad plantea un estudio de análisis de la señalización de las vías ciclistas. ¿Qué pasa? Que a día de hoy tenemos que, como hay poca cultura ciclista, pues tenemos que tirar mucho de la infraestructura ciclista cuando no debe ser así porque, insisto, hay otras iniciativas, por ejemplo, el templado, tenemos muchas zonas de nuestro municipio que pueden ser ciclocales, que pueden ser calle de 30 y que con poca inversión se podría, se puede invitar a que la gente vaya así. Pero, es que tenemos un problema que hablar con de ello. Es que no tenemos normativa municipal que hay ordenanza. Ahora veremos la ordenanza que tenemos que también es. O sea, es tremendo. O sea, yo siento ser tan, pero es que es la situación que tenemos. Es decir, ojalá pudiera decir, hombre, pues en esto hemos acertado, pero es que cuesta. O sea, es triste decirlo, pero cuesta. Cuesta, Entonces, hablaba, por ejemplo, nos ponemos a analizar y dice, bueno, nos quieren hacer la gran ciudad ciclista del sur con un montón de aceras. Vale, perfecto. Bueno, pues señores, empiecen ustedes a analizar las que tienen porque las intersecciones exponen, ya hablaba en el caso, a los ciclistas, a quienes usan la bicicleta por una vía pública dedicada a la bicicleta les exponen a un peligro que poca gente se ha dado cuenta. Hablamos de la señalización y de intersecciones de las vías ciclistas que existen que no tienen prioridad y que son confusas en la señalización. ¿Por qué? Voy a poner, ponemos aquí el ejemplo, por ejemplo, el eje, lo que llamamos es el eje norte-sur que es la vía ciclista que engancha desde el carrascal, pasa por rega del norte, la chopera, el Picasso, tiene esa secución en el 2010, ahora lo tenemos como se financió, que se sustraen las cosas, y la edición nueva. Ya existía cuando el gobierno va a sostenible, los requerimientos mínimos geométricos, o sea, las distancias mínimas que son las representantes y las señalizaciones están. ¿Pero qué pasaba? Que los ingenieros, para protegerse, sí, hay los mismos equivocadamente planteaban, cada vez que hay una intersección, de determinada afluencia de flujo, que se baja el ciclista. Entonces, ¿cómo? Sí, sí, que se va a usted, no repara. Por cierto, esa señal no existe, se le han inventado, no está en el catálogo, se han inventado. ¿Qué hace? ¿Cómo termina? Cada cruce, la vía ciclista termina y empieza más allá. ¿Pero cómo que empieza más allá? La vía ciclista tiene un cruce, y si es un plan de movilidad, lo que habría que hacer es favorecer que el que se mueve en bici, que es el que utiliza en modo sostenible, tenga prioridad. Por lo tanto, el cruce, en su diseño, tiene que favorecer eso, no al contrario. Bueno, pues en esa, que es la última y la más moderna, bueno, hay otra que está peor que más moderna, se hace así. Eso, eso que, bueno, por cierto, es más grave todavía, no solo nos dicen que empieza y termina, con lo cual legalmente nos están exponiendo a lo que vamos en bici, si cruzamos en bici, en caso de accidente, porque te han dicho, no, no, usted tiene que bajarse, pero no queda ahí la cosa, hay contradicción señalítica, porque en muchos de las intersecciones hay un paso ciclista que obliga a los vehículos a dar prioridad a las bicicletas. Claro, ¿qué ocurre? Entra en contradicción con la señalítica vertical y en, y en, bueno, pues en las normas normales de tráfico, cuando hay contradicción, la que prevalece es la vertical, no la horizontal. Por lo cual, estamos desprotegidos igualmente, ¿no? En caso de un ciclista, es decir, si tú te mueves en bici, cuidado los cruces, ¿vale? Eso, lo sabían los ingenieros, porque la oficina municipal de la bicicleta les hizo un informe diciéndoles que eso exponía a los ciclistas a peligro, ¿vale? Más cosas. Esa es una práctica habitual. Otra práctica vital es en los cruces, bueno, en las nuevas vías ciclistas, en las intersecciones termina la vía ciclista y hay un paso peatonal a tu derecha o a tu izquierda para pasar. Otra vez no se exponen porque es un paso peatonal y a día de hoy la normativa prohíbe que en bicicleta circules, puedes circular y mucha gente no lo sabe, te deja pasar, te deja pasar, es, ah, pues muchas gracias que me voy a mí y no me bajo. Pero estás exponiendo al ciclista también, ¿vale? Bueno, pues eso es una práctica habitual. La última, la vía ciclista de la ronda oeste, ¿no? Cada vez que hay una intersección se va a un lado termina y al otro lado del paso que voy a tocar el punto a la derecha empieza a rellenar. Bueno, pues eso son medidas absurdas que lo que están haciendo es exponer a los ciclistas, pero exponer, insisto, por una decisión, por una prevaricación, o sea, de tomar una decisión a sabiendas de que está mal hecha por parte de los técnicos. es más complicado de lo que parece. Pero que, por fortuna, no ha habido accidentes, pero el día que lo vayan, el que está desprotegido es el ciclista. Es así de claro. El que está desprotegido es el ciclista. ¿Qué más comentario? Sobre movilidad sostenible, ¿no? La bicicleta pública. Ya que es lo que dice, ¿no? Ya usted no. La bicicleta pública. La bicicleta pública nosotros la denominamos otra oportunidad pérdida. Nace antes de... Bueno, en plena crisis, pero todavía estaba ahí el gobierno zapatero intentando enchuflar ahí con políticas de estas expansivas, que si el plan E, que si tal, cosa que a mí me parece adecuado, pero no era suficiente, claro, para la crisis que no tiene encima. Bueno, se financia a través de ese tipo de alugas, también por el Consorcio Regional de Transportes, a través de una línea de ayudas del Instituto de Diversificación y RMGT, como el propio plan, ¿no? Es la primera, fue en su día, el primer sistema de bicicletas públicas de la Comunidad de Madrid. De eso puede renardear. Pero claro, nace como el propio plan de movilidad. La hace un poquito cojo. Primero, se les ocurre la idea de poner las estaciones al lado del, o sea, las primeras nuevas estaciones ahora hay que aparecer. Las primeras nuevas estaciones se les ocurre ponerlas al lado de los transportes públicos. Otro diría, oye, está bien, claro, está bien, pero tú para qué tienes una bici, para moverte de una estación a otra estación o para moverte de la estación a un punto determinado de la ciudad, que no tiene que ser una estación, porque para eso cojo el metro. O sea, voy a poner un ejemplo, si hay bicicleta arlútica, en la casa de reloj, por ejemplo, y en, como había, y en el carrascal, pero para qué me voy a salir del metro, para coger la bici, además, si yo voy a ir, primero, si no voy al carrascal que hago, por ejemplo, si voy al centro, que hago, no tengo bici, no tengo, no tengo que dejarlo. Cuando ya lo habían hecho, se dieron cuenta. No, 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 la gratuidad, como lo financiaron a fondo perdido, pues se vio, por cierto, estaba, quien tomó esa decisión fue el actual alcalde, y su mano derecha, Javier Márquez, que actualmente es otra vez, el director técnico de los servicios de medio ambiente, fueron los dos directamente los que tomaron la decisión de que el servicio de licita pública fuera gratuito. Yo sé que esto suena raro, porque dices, hombre, gratuito, un transporte público, si es gratuito, se desamortiza. Está demostrado. Eso quiere decir que en quien tiene más problemas personales o sociales que no puede financiarse eso, no. En otros sitios lo demuestran, en el que está en paro, pero claro, como es una política tarifaria, que hay que exigirla ante el consorcio original, y no tenemos profesionales que lo hagan, pues los 14.000 personas de este municipio pagan lo mismo en transporte público que pago yo o que pago otro que está trabajando. Paga exactamente lo mismo. Porque no les da la gana financiar eso. No les da la gana. ¿Eso quiere decir que tiene que ser gratuito? Pues no necesariamente. Hay estudios que demuestran que hacer gratuidades en el transporte público de manera genérica, lo que hace es desamortizar el transporte público. Desamortizarlo. Entonces, hay que afavorecerlo. Aquí no puede. Claro que sí. Y hay políticas flexibles tarifarias, que en otros sitios demuestran que se puede hacer. En el País Vasco se puede hacer. Y el que está desempleado paga muy poco. Se lo puede permitir. Pero aquí no. Bueno, pues en la legislatura pública se les ocurrió un... ¡Bah! ¡Sisto! Bueno, a ver, gratis. Primer error. Porque la gratuidad la hicieron porque no consideraban que fuera un medio de transporte público. Porque si no, no se hace. Porque todos los medios de transporte público, lo planteamos en el informe, tienen, antes de plantearse, el análisis, primero, de infraestructura, de uso, otro de ellos es la tasa de cobertura, que no se va a financiar. ¿Vale? Y sea un 80, sea un 90, tiene que saber la tasa de cobertura. Aquí no se hizo nada de eso. Se dejó gratis, 100%, financiar. Claro, eso es un anzuelo peligroso. Una de las consecuencias es que, por ejemplo, una infraestructura como es la bicicleta pública, que es un medio de transporte en otros sitios, de facto lo estás convirtiendo en un sistema recreacional y de ocio. Es como si mañana el metro, en vez de para ir a tu trabajo, pues fuera, pues va a volver a la vuelta. Estaríamos desamortizando, por ejemplo, los desbazamientos peatonales. Porque como va es gratis, pues ya voy donde me quiera, donde me dargan. A eso me refería, que tiene otras consecuencias. Pero aquí, en el caso de la bicicleta pública, claro, eso no cuesta nada. Pero es que no queda ahí la cosa. Es que, otro de los horarios es que permiten usos muy extensivos en el horario. Es decir, empezaron con un e-gratis. Y además puedo utilizarla tres horas. Dice, joder, en tres horas, nosotros más o menos, haciendo un cálculo a una velocidad media de 10 kilómetros por hora, podía recorrer de manera de punta a punta tres veces. En tres horas. Hombre, pero eso no, o sea, es un transporte público. ¿Para qué lo quiero? Pues lo quiero porque voy a no sé dónde. Voy desde tal sitio hasta el otro. En desplazamientos que son de proximidad, que no superan generalmente los 3 kilómetros, que no superan los 40 minutos, la media hora. Bueno, aquí no aquí. Usted coja lo gratis y tres horas, que no pasa nada. A partir de las tres horas ya le sanciono, porque ya usted no puede cogerlo. O sea, es que ya de manera que ha desventuado todo. O sea, ha desventuado un sistema de transporte público que está basado en la bicicleta. Encima. O sea, encima, no solo no está favoreciendo a la bicicleta, sino que encima lo que está haciendo es perjudicarla como elemento de movilidad. Otra de las cuestiones, fijaros, es que la gratuidad y ese uso recreacional, ¿cómo se sabe? Pues muy sencillo, los pocos informes que hay que no se han vuelto a hacer, por eso digo, que se hicieron en la oficina de la bicicleta del seguimiento del sistema de bicicletas públicas, y tenía, el sistema de bicicletas públicas de ganas tenía, cada bicicleta tenía de media un uso diario. Un uso diario de media. Dices, ¿cómo posible? Sí, sí, cada bicicleta del sistema tenía un uso diario. Como se lo hubiera a las personas. En una ciudad de nuestro tamaño, está entre los tres y los cuatro busos. Y en una ciudad grande, como Barcelona, como Madrid, está entre las seis y las siete, y en algunos casos hasta los diez usos diarios. De media. Y dije, aquí uno, en algunas estaciones, no llevaba ni a un uso diario. Ni a un uso diario. Pero no solo es eso, es que más de la mitad de las bicicletas del parque no cambiaba la estación. Entonces, que no me dirás esa. O sea, tú ibas desde esa estación y la devolvías. Eso me indica que lo hagas para moverte, porque tú te mueves aquí y aquí y la dejas. No, no, se devolvía la mitad, el 56%. O sea, que todavía en definitiva, completamente, se lo habían convertido. Se dieron cuenta y dijeron, bueno, pues vamos a bajarlo a dos horas. Se bajaron a dos horas el uso. Luego se dieron cuenta el error de plantear las estaciones, o sea, las estaciones de bici en estaciones de transporte público. Y entonces, las cinco ampliaciones que hicieron con el plane famoso de Zapatero, ya las plantearon en otro sitio. Pero ahí se ha quedado. Otro problema de la realidad del sistema de fiestas públicas es que hace muy dificultoso su integración tarifaria en el sistema del consorcio de transportes. Getafe, por ejemplo, lo ha hecho, pero es que el de Getafe es de pago. El de Getafe sí se hicieron los cálculos. La oficina de la movilidad local hizo los cálculos de la tasa de cobertura para saber cómo se vende. A mí no tiene que poner tanto, los usuarios tienen que pagar esta tasa. Y claro, ahí sí que van empresas. Ahí sí que van empresas grandes. Oye, pues esto interesa. Aquí no. ¿Cómo haces tú eso? Si es gratis. Si además no lo evalúas. Si no hay profesionales que lo evalúas. Habría que preguntarle ¿cuáles son los datos desde el 2011, que es el último informe parcial que hizo la oficina de bicicleta? En estos seis años, ¿cuál es el uso? Que no lo digan. No lo tienen, no lo saben. No lo hacen. Entonces, es un sistema de bici públicas. Entonces, para las ciudades es una oportunidad. Es una oportunidad. Es una oportunidad que hemos perdido. Ah, ya por último, lo de mi falta de bici pública. Deciros que de esta manera lo que estamos haciendo es que cada persona que coge la bicicleta, nosotros echando cálculos, nuestros cálculos nos decían que la ciudadanía de Legance financia con 5 o 6 euros a alguien que quede coger una bici para darse una vuelta. Y eso en un principio, oye, pues dice, oye, estamos bien con la gente que funciona. No sé, claro, si lo hace para, no sé, con un objetivo. Ahora, si tú quieres coger una bici para darse una vuelta, pues chico, o te compro una bici, o sea, pues claro, eso es lo que es. En eso, en eso han convertido el sistema de bicicleta en pública. Por último, hay dos cuestiones que son importantes. La sostenibilidad no tiene que ver solo con el medio ambiente, tiene que ver también con las personas, con las relaciones sociales. Lo he hablado, por eso decíamos que el plan de movilidad hace agua por todos los sitios porque no incluye en su análisis la dimensión social. Una de ellas es que sacan una licitación para un sistema de bicicletas públicas con un importe tan bajo que claro, habrá empresas que se lo lleven. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Eso ya lo sabemos todos. Que hay un nobelario y medio para todo el sistema. Es decir, sábado, domingo, al final ¿qué está haciendo el ayuntamiento? Está precarizando, bueno, primero, está tirando el dinero en un sistema que no es bicicleta pública, que es recreacional. Oiga, si usted quiere hacer eso, pues ponga usted un sistema de bicicletas públicas en el parque de Polo Branca y aquí va a hacer después lo haria. Porque es lo que está haciendo. Pero no hay que es un sistema de bicicletas públicas. Nosotros eso también en el Consejo Medio Inter lo planteamos. La actividad va a dar problemas, se va a dar muchos problemas. subvencionamos a la gente con 5 o 6 siglos, pero es que luego la operativa es desastrosa. O sea, lo pagan los trabajadores, pero es que la operativa es desastrosa porque no pensaron que evidentemente la conexión de las estaciones o lo haces por obra civil que cuesta dinero, pues como lo hagas sin cable, pues tienes un problema porque se cae la línea, se cae la línea. Entonces, tuvieron muchos problemas con los operadores de cierre una línea telefónica para tener informatizado el sistema y tuvieron que volver a invertir para cambiar la operativa en muchas estaciones. Claro, es que tampoco sabían eso. ¿Por qué no lo sabían? Porque no habían ido a los foros donde se hagan esto. Porque en ese momento en el año se iba de la red de ciudades por la bicicleta y la red de ciudades por la bicicleta no solo tiene un observatorio de bicicleta pública, tiene congresos, tiene foros, tiene jornadas para que vaya con otros técnicos en el texto porque para eso te pagamos, coño, te pagamos para que estés en el despacho tomándote médico. Más movilidad sostenible. En Leganés se invierte a día de hoy diez veces menos diez veces menos de lo necesario para hacer una política de bicicleta. Serio, riguroso. Los expertos dicen, en cualquier libro técnico, te dicen que para que una política de movilidad ciclista sea adecuada en todos los sentidos, insisto, la política de movilidad ciclista no solo es infraestructura, tenemos visto antes, son muchas otras cosas. Bueno, tienen que invertir. Las ciudades que se lo crean tienen que invertir un ratio de entre cinco y seis euros por habitante y año. Si tenemos 190.000 habitantes, pues echad la cuenta. En Leganés, solo llegamos a ese ratio de los seis euros por habitante y fue en el año 2010, pero fue vía Plané, ¿vale? El famoso Plané, que fue el que hizo que se construyera la vía ciclista de la que hemos hablado, que tiene los cruces sin señalizar, lo que hace en bajarte, el eje norte-sur, sí, el eje norte-sur y las cinco estaciones de más del sistema de bicicleta pública. En ese año sí se llevó a los seis, se superó un poquito los seis euros por habitante de año. En el resto del 2009, creo que lo tenemos por aquí, eran 50 céntimos. Y desde el 2011, la media ha sido de sesenta y cinco céntimos por el carqueano, que son los que corresponden a la bicicleta pública. Únicamente porque también hay presión que se hacen. Porque además, como no está panificada, ni está concertada por la vía ciclista que se hacen, se hacen como poblantes de imagen. Tampoco hay un plan director de movilidad ciclista. Entonces el de parques dicen, oye, ¿qué sobra aquí dinero? ¿Ponemos aquí una vía ciclista? No, pues pon una vía ciclista. Pon una vía ciclista, ¿eh? Que es lo que han hecho, por ejemplo, la de la Ronda Oeste. Cuando estábamos ahí en la oficina, en la ronda oeste, famoso, que nos pusieron ahí en la Ronda Oeste. Dicen, oye, qué bien, ¿os han puesto vía ciclista? No sé si se han puesto vía ciclista porque tenían aquí dinero para hacer jardines. Han dicho, pues, a poner una vía ciclista, está muy bien, está muy bonita. Pero no tiene ninguna relación con lo que estamos hablando de hoy, no, que es la movilidad ciclista. Bueno, deciros también que en 2010 se llegaron a esos 6 euros por habitante año, pero claro, el 90% de esa inversión, pues vía el Estado, solo 10% de los presupuestos municipales, que eso también indica el esfuerzo que tú quieres hacer. Claro, cuando tú quieres, te crees algo, cuando quieres firmemente en esa política, indique, inviante, dices, no vamos a hablar. De lo que tenemos, esta parte tiene que ser pasta política. Cuando lo haces es que mucho no importará, ¿no? La movilidad peatonal es otra de las cuestiones que se meten ahí en movilidad sostenible, y ya vamos terminando. Una de las cuestiones que planteamos es que aquí, en el plan de movilidad, es la vano olvidada, la movilidad sostenible. Y es importante porque el 40% de los desplazamientos internos es el modo modalitario. Sin embargo, el plan de movilidad, curiosamente, dedica un poco tiempo, propuestas y esfuerzo a, dices, es que no se entiende, pero vamos, ¿qué análisis habéis hecho? O sea, si ya se están dando el 40%, ¿por qué se invierte en la ciudad de automóvil? O sea, tendrá que invertir en, que además es sostenible, o sea, no hay que invertir, bueno, pues no. Entonces, muchas de las cuestiones que planteamos aquí en movilidad peatonal tienen que ver con la moción que planteó o le ganemos en febrero del año pasado, en las que colaboramos y en las que planteamos una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, deciros que, ¿por qué hablo del desplazamiento peatonal? Porque, curiosamente, en el sur de Europa, o sea, cuando nos hablan de Holanda, sí, sí, en Holanda se mueve mucho en bici y también mucho en coche, pero andando se mueve un poquito. De lo que podemos presumir los países del sur de Europa es que un tercio, por lo menos, de nuestros desplazamientos son andando, como mínimo, ¿eh? De ahí para arriba. Entonces, hombre, es una peculiaridad muy sostenible de la que tendríamos que, primero tomar nota, como digo, invertir, y segundo, de la que podemos hablar, de verdad, que es que nosotros vamos andando a muchos sitios. Es verdad que, también lo hablaremos ahora, la política monística, precisamente lo que está haciendo es caminar en sentido inversor, para que no andemos, ¿vale? Nos van a hacer esto, nos hacen esto a lo del coche. Entonces, en las medidas dedicadas al peatón, hay muy pocas en el plan de movilidad, ahora, quiero recordar que un estudio de señalización y un poco más. Ah, bueno, otro plan, también, de mejora de las zonas peatonales y poco más. Entonces, lo que planteamos, bueno, es que las iniciativas que tiene que haber es, primero, una diagnosis de las principales zonas y áreas peatonales del municipio, en la que se vean los remakes de bordillo, los pasos libres de obstáculos, los cruces seguros y directos, los cruces semafóricos, adaptados al peatón, porque esa es otra. Se pone, ¿qué seguro? Bueno, pues eso, hay que analizarlo, hay que verlo, porque eso, porque te dice mucho también, cuando tú te encuentras un dulce de esos, ¿qué te están diciendo? Se me quite, se me quite, claro. Entonces, a partir de ese análisis, hacer un plan de adecuación y de mejora de los espacios públicos, ¿vale? Entonces, y decíamos, para las personas, este registro íntegro está en la moción que presentó, que presentó a Juan Col de Ganemos, que fue aprobado por unanimidad. ¿Cuántas nociones he dicho ya que se han aprobado por unanimidad? 6 o 7, ninguna, ¿vale? Esta también fue aprobada, por todos los partidos políticos, de hoy, de hoy, ¿eh? adscritos, no adscritos, etcétera, etcétera. Todo lo aprobaron. Entonces, eso es un plan de educación para las personas. Hablamos de, bueno, planteamos que la calle no es sólo un espacio de circulación, que es otra de las cosas que nos quieren decir, que nos quieren plantear. Y más, insisto, en las culturas mediterráneas, la calle es un espacio de charla, de juego, de estancia y de comercio, ¿vale? De este pequeño comercio. Y cuando aumentamos eso en la cabeza, pues empezará a ser prioritario en el plan de movilidad. Y empezaremos a hacer planes de adecuación para la mejora del espacio público para las personas. ¿Cómo? Pues nosotros lo planteamos aquí. Tiene que haber un programa de mejora de la calidad del espacio público. ¿Cómo se hace eso? Hombre, pues haciendo bancos cómodos, en esta ciudad tan calurosa, pues hacer formas sombreadas. Hablamos también de mejora de la calidad con fuentes ornamentales, con fuentes para hidratarse, para beber. ¿Por qué? ¿A qué invita eso? Pues invita a que la gente vaya andando a los sitios. Insisto que esto, lo que está planteado íntegramente es la moción. Otra cuestión, decíamos, un plan de implantación de baños públicos en la calle. Eso es una cosa que, por ejemplo, en Madrid, con una ciudad grande había, antes había, por el sol, el retiro, había baños públicos. Entonces, ¿por qué desaparece eso? Pues ha desaparecido. Entonces, decimos nosotros, bueno, ahora hay la suficiente tecnología, el suficiente conocimiento para tener baños públicos, en lugares se tendrán que hacer grandes obras civiles, y que además, en una ciudad donde tenemos 14.000 desempleados, esos baños públicos, estén gestionados por iniciativas que sean de insensión laboral. Para aquellas personas que no tienen empleo. Sobre todo, gente que tiene paro crónico. Es decir, baños de 45, mujeres con carga, pueden poder hacerlo. Estamos hablando de que se hagan cargo de una gestión de un espacio público, que es un baño público que a base de muchas fórmulas. Es decir, no tiene por qué ser solo lo que, como antiguamente en Madrid, lo que dejaban. No, no, no. Es que es un servicio municipal. Por lo tanto, el Ayuntamiento puede hacer con esas personas distintas fórmulas de financiación para que sea su manera de... y la calidad del espacio público mejora, ¿no? Luego, un programa de impulso payatonal para que empecemos a, por lo que decía antes, que no tenemos a... la cultura del caminar no es la... y es algo que tenemos en el subconsciente. Andamos más de lo que nos dejaremos. Lo dice el PEMUS en el subacémisis. El 40% de las veces que nos desplazamos en leganés es andando. Eh... hablábamos. Otro de los apartados. Pon una autopista en tu vida. ¿Vale? Pon una autopista en tu vida. ¿Sabéis cuántas autopistas nos rodean en leganés? Pon autopistas o vías de alta capacidad. No tiene por qué ser tampoco autopistas. ¿Cuántas autopistas? La N40, la N45... ¿Dos? La A... la A... la PASA por... ¿La A42? Sí. ¿Tres? Eh... ¿La A3 en el Albuano? ¿La I monster N5? ¿Las a la Albuano? ¿La del Colcón Getafe? ¿Las a la A4? La de Albuano Getafe. ¿Sí? ¿Las a la Albuano Getafe? Sí. ¿Las a laséd�as en P ROBERT? Un tesho en pieza. Cinco. Esa tiene un carácter urbano solo. Nosotros hablamos de vía de alta capacidad que nos rodea, que nos rodea con una serie de consecuencias negativas para los métodos, para los modos de transporte sostenible, para el transporte público, y ahora vemos cómo, para el transporte público, los peatones y la bicicleta. Tenemos la M40, la M45, la M50, la radial 5, la A42, la M406, la M407 y la M421. 8. ¿Cuál es el problema? Primero, que este ayuntamiento y los anteriores gestores no han tenido ningún reparo, ni han puesto el más mínimo problema. Bueno, con la radial 5 sí, porque si esto me consta que se hizo incluso una plataforma donde estaba el propio ayuntamiento, los propios partidos políticos. Pero el resto no. O sea, han dejado que el espacio público de su término municipal, sin por además mínimo reparo, se ha dedicado a ese tipo de cosas, ¿vale? Porque las instituciones pueden presionar para que ese tipo de infraestructuras no proliferen como es. ¿Cuál es el problema? Pues que no se permeabilizan. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no se hacen, que no son esponjosas, ¿no? Que no permiten atravesarlas con facilidad a los peatones, a los ciclistas y al transporte público. Ponemos el ejemplo. Como estábamos hablando de bicicleta y peatón, ponemos el ejemplo, por ejemplo. La M50 sí, la M50 tiene pasos. Cada cierto... Esa, entre comillas. Pero claro, plantea un problema que es una vía de mucho flujo. Y es un problema ambiental, no solo por la calidad del aire, sino por el ruido. Se lo pueden decir a los vecinos de Arroyo y Gulebro, que se lo digan a los vecinos de Arroyo y Gulebro, ¿vale? En este caso, está permeabilizada. O sea, no va mal de permeabilización, ¿vale? ¿Cuál más? La M40, por ejemplo, viniendo un poco más hacia el centro. Bueno, con la M40, que es más antigua, que se hizo en los años 90, se terminó en el 91, 92... Bueno, luego, hacerla entera terminaba más, pero por aquí, en el 91 estaba terminada. No hubo ninguna pega por parte de las instituciones municipales en que eso se hiciera. El resultado es, por ejemplo, que en línea recta hacia Calabanchel es imposible ir caminando. O sea, un camino histórico, que es comunicar el núcleo urbano de Calabanchel con Leganés, que históricamente son hermanos, vecinos, no se puede hacer andando, no se puede hacer en bicicleta, ¿vale? Dice, bueno, pues venga, vamos a irnos para la izquierda, vamos a irnos hacia el oeste, ¿vale? Esto quiere ir hasta la fortuna. En la fortuna, la vía ciclista de la avenida de Euskadi, no es que esté abandonada, es que da pena. En algunos casos se ha caído el muro que hay a la derecha, ¿vale? Y te encuentras con piedras de este tamaño en medio de la vía ciclista. Por cierto, y al lado también de la zona peatonal, que le podría haber caído a alguien. Entonces, que tú llegas al final del parque, y allí, para empezar, nadie te indica nada. O sea, no te puede indicar, o sea, si usted siga hacia allí, pues mucha gente no lo sabe. Si siga hacia allí, usted comunica con San José, con Cotavito, no lo sabe. Pero es que además, el acceso está de pena. Cuando llueve, es un paro, tal. Pero es que además, la pasarela esa, es muy estrecha. ¿Hay pasarelas? Sí, hombre, pero usted, por eso. Oiga, a usted ya que está esperando a negociar con Fomento, que esa pasarela tiene que ser... ¿Por qué? Porque va mucha gente andando en bicicleta. ¿A qué está esperando usted? Claro, ¿qué problema hay? Sí, es que os lo he dicho antes. Que no hay técnico a municipales que lo planteen, si es que no les interesa. Entonces, ¿qué van a decir? Ah, que está, pues ya, bastante que pasarela. Tiene además un agravante. Y es que hay una esquinita, justamente del término municipal, ¿vale? Entre Madrid y Leganés. O sea, la pasarela pasa al otro lado, tú dirías, hostia, esto es Madrid. No es Madrid, todavía es Leganés. ¿Vale? Justo hasta la acera del otro lado de la N-40, ¿no? Justo hasta la acera del 400. Bien, el Ayuntamiento de Madrid tiene un proyecto para dar un cajón, que algún día querrán ejecutarlo, de vía ciclista hasta su término municipal. Pero le dice a Leganés, oiga, usted hará el suyo. ¿Qué es? Que ese barrizal hasta la pasarela urbanice, no, no, barceló, apavimentación. Y si da hasta la vía ciclista, ¿no? Porque así, ahí tendríamos una penalización. No se ha hecho. Lo saben. Los informes de la oficina de la bicicleta, también lo saben. Lo saben perfectamente. Dicen, bueno, por ahí por lo menos hay pasarela. Vámonos para el otro lado. Para el este, hacia... 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 Hacia la bolcasita. Hacia la regla de los corteos de la manchera. Bien, está penalizado entre comillas. Hay un túnel en la confluencia de la esquina así sur-este del cemiterio de la manchera con lo que viene a ser Prado Vera. ¿Vale? Que es un camino, una pista, que está tan abandonada y que lo primero que vas a ver es la presencia continua de escondros y de directivos. Sin control. Pero luego, claro, no está iluminada. No está pavimentada. Pero en la práctica, pues la gente no va. Claro, porque incluso la percepción del peligro es muy impersonal. Porque claro, la gente lo percibe como peligroso. El túnel está hecho. ¿Por qué no lo habilitan? No lo habilitan. No tiene dinero. Más. Dicen, bueno, venga, vamos por ejemplo a la A-42. Es la que tenemos aquí más cerca. Es la que está más cercana a nuestro casco. Bueno, pues la A-42 ya se lleva tiempo por parte de asociaciones vecinales y colectivos ciclistas de que se hiciera un paso peatonal, justamente donde estaba arriba. La fundición de Einstein, que sabéis que era bastante montante. Bueno, pues hasta hace poco, este año ha sido cuando Madrid, el gobierno de Madrid, dentro del programa Decide Madrid, que es un programa de presupuestos participativos para una parte muy importante del presupuesto. Se dedica a la necesidad que los vecinos planten y se hicieron eso. ¿Por qué? Porque la necesidad es que mucha gente que viene de Villaverde va a Parque Sur andando a comprar y no tiene. Vale. Madrid ha cumplido. Madrid ha cumplido. No tendría por qué, por cierto. Porque eso es una vía de, o sea, forma parte de fomento, ¿vale?, de la autopista. Pero fomento, yo he visto, bueno, claro, no tiene que invertir, hágalos. Vale. Leganés tiene una vía ciclista que llega justo hasta lo que es la salida 9 de la A42. Claro. Es una salida rápida. La gente lo va a través andando, ¿eh? La gente lo va a través andando, ¿eh? Ah, claro. Pero hay que estar esperando el ayuntamiento de Leganés. Porque lo mismo que vienen vecinos de Villaverde, los vecinos de Leganés vamos también hacia Villaverde. ¿O es que no podemos ir? Bueno, pues Leganés. ¿Por qué hay vía ciclista? Me dicen, bueno, hay vía ciclista. Bueno, hay vía ciclista porque las normas subsidiaria de la General de Organización Urbana obligan, como están obligando en la Puerta de Fuenlabrada, que ya se pueden ver los planos, a hacer vías ciclistas. Vía ciclista. O sea, quiero decir, vía ciclista es que yo te quito esto de rojo y hay vía ciclista, ¿vale? Entonces, Parque Sur hizo la vía ciclista. Porque cuando amplió, estaba obligado a hacerla. Y entonces la hicieron, de ningún sitio, a ninguna parte. Y la dejaron ahí. Y dicen, bueno, ¿pero yo para qué quiero llegar hasta aquí? ¿Para que me atropele un coche? Y el que viene... Ahí lo que planteamos es que, si es así, y Madrid lo ha hecho, y hay una voluntad popular de los vecinos de Villaverde, que lo han expresado en ese programa, de decir, ¿por qué Leganés no cumple con su parte? ¿Por qué no le da la gana? Así de sencillo. Entonces, la cosa, ¿por qué no sabe ni siquiera qué no le sabe? No se interesa. Por tanto, no está... Fijaos, claro, que estamos hablando de los municipios cercanos. Hacia el sur lo tenemos más fácil. De verdad que hace fuel la brada, si se puede ahí, por lo que decían, la N50 está permeabilizada, ¿vale? Hacia el Corcón también, ¿vale? Lo tenemos más fácil, pero esas dos no. Y luego hay otra serie de cosas que planteamos. Aparcamientos, no está desarrollada en absoluto. No hay ninguna política ni para residencia, que hay un salzón. El soferramiento de la vía del tren. Lo que os decía, esta es una de las iniciativas que dicen, soferramiento. ¿Resupuesto? Cero. ¿Plazo? ¿Plazo de plazo? ¿Plazo de fomento? ¿Administración? Claro, ¿administración? Fomento, Comunidad de Madrid. En este sentido deciros que hay muchas brindis al sol, demasiados. O sea, en el 2011, Pepín Blanco, nuestro querido Pepín Blanco, ministro flamante de fomento, firmó con los alcaldes un acuerdo que, vamos, se van a gastar la nada de especial de cifra de 1.000 millones de euros en soterrar la vía del tren. Claro, en ese sentido podemos a Getafe, por ejemplo. Getafe fue, vamos, más que Getafe, Pedro Casco. Fue un poco desleal, porque ahí se hacía frente con un... Porque este problema lo tienen todos los municipios. Lo tienen Parra, lo tenía Getafe, lo tiene Legami, lo tiene Alcorcó, lo tiene Moscúres. Y lo tiene Fuenlabrada. Pues, la vía del tren, claro, lógicamente, que históricamente, que era, ¿no? Claro, eso, urbanísticamente, no se ha querido nunca interdis, se ha dejado ahí como que... Nosotros planteamos, es tan complejo, y en la situación en la que estamos, que si llevamos 50 años y cumpliendo con ella, pues, chicos, este es un terramito, tendría que ser para otra. Claro, porque no podemos, o sea, no hay nadie que pueda solventar eso. Que luego da problemas, en Getafe da problemas, porque hay edificios que vibran y tal. O decía lo de ser de real, Pedro Castro, pues, se negoció por su cuenta y se se torreó, y son solitos para la paz o ciudad, y los demás. Eso le causó problemas incluso internamente en el Partido Socialista, me consta, lo sé. ¿Consecuencia? Pues, como, claro, dividieron tanto en Getafe que se quedaron así, y como la otra fase era una parte de Leganés y otra del Corcón, pues, dijeron, pues, es que solo nos queda Leganés. Bueno, pues, venga, el puente, entre puente y puente. Que es lo que tenemos aquí, entre puente y puente. Venga, ahí está. Los otros ya nos estamos cerrando. Y dice, sí, claro, 200 metros. Nos estás cerrando. Gracias. Es que es importante, porque si tú no te coordinas con el resto de ciudades, pues, ocurre esto, que siempre va a haber alguien, y lo decimos también en el documento, el onipotenciario Pedro Castro, pues, podríamos decir muchas cosas y probablemente estaremos en desacuerdo en el 99% de las cosas. Pero si el 1% estamos de acuerdo, ¿sabéis en qué es? Hay que poner a Getafe por delante. Allá donde vayan. Dice, nada, esto para mí, para mi ciudad. Y a los técnicos municipales, que también me consta, porque conozco técnicos municipales, y te vas al ministerio. No, no, que te vayas al ministerio y me lo pides. Que te vayas para mi ciudad. Claro, es que aquí eso nunca ha existido. Hablamos de liderazgo político y público. No tenemos gente que agander este tipo de cosas. Entonces, pues, seremos la mamita pobres, y lo estamos viendo. Se ha puesto a Getafe y a Fuenlabrada también. Fuenlabrada, su línea de autobuses es de la Pasa Municipal de Transportes. Lo gestiona el propio ayuntamiento. Lo gestiona el propio ayuntamiento. Su línea de autobuses. Claro, tiene cinco líneas de autobuses urbanos, de su propio municipio. Una de ellas, nocturna circular. Claro, eso es la manera de involucarte con tu pueblo y con tu ciudad. Getafe, porque Getafe es igual, como hemos hablado. Tiene las lanzaderas, tiene más líneas de autobuses, tiene los nocturnos desde Atocha, tiene oficina de movilidad. Insisto, luego, con Manu luego lo hablamos. Vamos al Consejo de la Movilidad, y que por lo menos tiene un Consejo de la Movilidad, por cierto, que aquí no lo tenemos. Y discutimos, pero por lo menos se ven obligados a lo que se hace, exponerlo a los colectivos y a discutirlo. Nosotros siempre que vamos, alguna tenemos con ellos, porque nos plantean cosas que no son... Pero bueno, ya por lo menos rinden cuentos. O sea, ese principio está. Luego falta el otro paso, que es el de, bueno, esto no es participar si no tengo capacidad. Cierta capacidad, no digo toda, pero por lo menos un poquito de influencia sobre la propuesta. Porque todas las propuestas son negociables, incluidas las municipales, son negociables. O es que esto, lo que diga el ayuntamiento a la misa, ¿no? Que ese es el problema que hay en el que está haciendo. La permeabilización, lo comentaba Dami, y ya voy terminando. La vía verde, Leganesa-Cortón, 4 vientos. Otra moción de censura, perdón, otra moción al pleno, aprobada por todos los grupos políticos. ¿Cuántas más? Ocho. ¿Vale? Ocho, que no se cumple. ¿Vale? Y lo que decía Dami, mañana precisamente se sigue pidiendo. Hay un problema y es que el distrito de defensa no quiere deshacerse de la antigua vía. O sea, de su titularidad, aunque está ya abandonada, hay en medio del campo y no tiene ningún otro. El distrito de defensa no se quiere deshacer de eso. Porque los municipios, en todos los municipios por donde pasa, hay mociones al pleno. Incluso la corcón, del señor David Pérez, incluso la corcón hay otra opción. Aprobada también. Pero visto y lo que dice que no. Entonces, habrá que seguir empujando. Bueno, la integración en las políticas urbanísticas, lo que decíamos. Pues eso, puede ser muy bonito el plan de movida urbana, que si no está integrado en el de página de la referencia urbana, no tiene nada que ver. No tiene nada que hacer. La financiación, ¿vale? Como no tenemos profesionales, pues nos perdemos un montón de oportunidades. Nosotros ponemos aquí algunos ejemplos de ciudades como la nuestra, que tienen financiación de programas europeos que existen, que están a alcance de cualquier ciudad, que aquí no les interesa. La difusión, el plan de movida tiene que ser difundido, que es otra cosa de las cosas. No se tiene que poner propuestas, sino tiene que ser conocido por la gente. Y tiene que tener, a su vez, planes parciales. Tiene muchos planes parciales, pero ya lo habéis visto. Ninguno se ha, algunos días no tiene ni presupuesto, pero ninguno se ha cumplido. Y por último, hemos hablado también del liderazgo, la importancia del liderazgo, no te da falta de liderazgo. Pero hay otra cuestión que es importante y es que sin ordenanza de movilidad, pues no hay manera de abarcar todos los usos de la vía pública al día de hoy. Y en Esfileganés es especialmente sangrante. En Cetácea hay ordenanza de movilidad. ¿Vale? En Alcortón hay ordenanza de movilidad. En Fuenlabrada hay ordenanza de movilidad. La única ordenanza que viene a recoger cientos usos de la calle, de la bicicleta o del peatón, es la ordenanza de policía y buen gobierno. ¿Sabéis cuándo se aprobó eso? Es que de verdad, es exigente. Hace 30 años, en 1990. Son ordenanzas de 1990 que además no recoge apenas sus usos. Pero bueno, ¿a qué están esperando? Aquí están esperando. Si es que lo reclaman, la calle lo reclaman, pero no lo estás viendo. No lo estás viendo, pues no lo estás viendo. Y en definitiva, seguro que se nos quedan cosas en el cintero. Bueno, lo que esperamos es que el año próximo, en el informe que planteemos de 2018, pues vamos a decir, ¿os acordáis del año pasado? Bueno, pues mira, hicieron caso a esto. Pues que tampoco, ¿no? Pero es verdad que tienen que cambiar los principios y las intenciones para que haya un plan de movilidad, o por lo menos políticas de movilidad que sean serias y rigurosas. Por este camino, desde luego, el de los lindis al sol, y de la fotografía, y del electoralismo, nos vamos a ir a la parte. Y ya está bien. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, no sé cómo va el tema de la ruta, porque no es un cuarto de la una. Pero si queréis hacer alguna pregunta. Yo te quería preguntar si habíais considerado la organización de la avenida Fue la Lada. De la avenida Fue la Lada. A ver, nosotros hemos planteado, claro es que, nosotros hemos hablado de analizar en su conjunto cuáles son las necesidades. A lo mejor una idea es esa. A lo mejor una idea es esa. Pero yo creo que, vamos, que cualquier iniciativa que se pueda hacer, cuantas se va a quedar. Entonces, no porque la iniciativa sea mala, sino porque el espíritu de las políticas que tienen no es eso. O sea, les cuesta hasta cortar la avenida Fue la Lada. No quieren, eso es una propuesta igual. Y oye, ya que os apuntáis tanto la semana de la movilidad, ¿por qué no cortáis la avenida Fue la Lada? No hacéis ni eso. Entonces, como para proponerse es, para proponer una medida que sea para actualizar la avenida Fue la Lada. De todos modos, claro, es que, o sea, eso es complejo. ¿En qué tramos habría que hacerlo? Y segundo, teniendo en cuenta que hay mucho transporte público. Tampoco para la Fue la Lada. Sí, hay mucho transporte público. Y fíjate, Leganés, en el eje norte-sur tiene, o sea, hacia otro punto sí tenemos alternativa exterior. Pero en ese sentido, desde Fue la Lada, está complicado. O sea, está complicado. Tienes que dar muchas vueltas, o sea, está muy inoperativo. Pero para el transporte público sí. También, te digo una cosa, peatonalizar, o sea, hay que hacerlo con ciertos sentidos. Porque peatonalizar también expulsa el uso residencial. O sea, es poquito a poco expulsa y aquí lo vemos. O sea, aquí en el centro, en las calles peatonales, ha empezado a crecer, no el uso residencial, sino el uso de servicios. Entonces, quiero decir que peatonalizar, pues tiene, o sea, hay que verlo como todo. O sea, como todo tiene más, me parecería, porque además eso es un flujo, eso es un flujo. La primera fue la hora de ayer, es tremendo. Si se toque a la, no le pidas pedazador. Si no hay profesionales ni siquiera para esto, como para plantear una propuesta así, Pero además, ¿sabe lo que ocurre? Que lo que van a hacer es darle la vuelta. Darle la vuelta y decir, no, porque lo que queréis es, es decir, sacarle punta lo que no es. Lo que es una iniciativa en teoría buena, en vez de analizarla, como no quieren hacerlo, lo que van a hacer es sacar la punta. Pero sí, la verdad es que ese eje es tremendo. Sí, sí, es básico. Es el punto de encuentro de todo el pueblo, vaya donde vayas, es un arte, realmente, pero de vida, no de solo de cosas. Exacto. Acabas siendo un área de servicio cuando se quedara con la vista. Sí, bueno, no quiero saber que con los padres y todo eso. No, en las oficinas, ¿sabes? Es una parte importante, aquí por ejemplo se ha visto, una parte importante del uso residencial ha sido expulsado, son oficinas, son muy... O sea, que peatonalizar también tiene sus... Eso es inconveniente, eso es su... Bueno, no es un inconveniente, pero claro, que tiene sus derivadas. Sí, tiene sus derivadas. Y luego como una zona, por ejemplo, mira, la calle Madrid, de Getafe, pues que fue una iniciativa de las primeras calles que a una vez que en la zona sur se ha organizado del todo. También siempre la iniciativa de Getafe, o sea, por eso digo, parece que no, pero siempre la remolte, ¿no? A ver, pues si tenía capacidad y presupuesto, ¿no? Para poder hacerlo, no, aquí no, y no sé qué. Pero a lo que lleva la calle Getafe, otro de los efectos es que, y dice, bueno, para el pequeño comercio y tal, sí, sí, a priori lo favorece, pero también a la grande corporaciones. Entonces, tarda un poco en que cuando ya está dinamizada la zona peatonal, ya hay una cierta cultura peatonal, empiezan a aparecer las corporaciones del testigo, de la hostelería y tal, de la franquicia, del tal, de igual, y hombre, eso, no digo que sean nativos, porque también yo comercio no es. Y a la gente se empieza a aparecer el FARA, que te aparece el otro, y el otro, y no sé qué. Que se da vida cordial, sí, pero también a la hora de que hay que analizar también tenemos que tener eso en cuenta. Entonces es un problema de que se suba los alquileres. Claro, sí, sí, pero por eso te digo que... Y hay pulso en el pequeño comerciante, pero suba los alquileres. Claro, pero ¿cómo se hace eso? Pues tendrás que, si tú sabes que es eso, para saber que eso es así, estás preocupado de estudiar en los casos. Aquí no. Aquí se hacen las cosas y luego ya vendrán por donde ya salta el sol por la tequera. Entonces, si tú sabes eso, lo dices, hostias, para evitar esto, en los próximos 5 o 10 años, el ayuntamiento tiene que tener una línea de ayudas para el pequeño comercio enfocado a lo que sea, a alguien del comercio amigo, a alguien no sé qué, a lo que sea, para que favorezca que el pequeño comercio, primero vean ti un aliado y en la zona peatonal un aliado. De todos modos, los comerciantes a priori siempre son... Ellos tienen en la cabeza que es que el coche está muy equivocado. O sea, objetivamente es al contrario, el coche expulsa muchísima gente. Muchísimo comercio, pequeña de proximidad, expulsa muchísima gente. Claro, ¿qué pasa? Cuando lo descubren, preguntar a lo de la calle, Juan, yo lo preguntarle, después de preguntar, joder, es que... ¿Quién lo ha visto y lo ve? Sí, 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 sí. Pero siempre esas reticencias... Por cierto, aquí hay una tercera fase de peatalización del centro que se ha quedado ahí en Granada, que es de la calle Ordoña-Chaco hacia allá. Y eso se ha quedado ahí porque, primero, hubo comerciantes de la calle Ordoña que se hicieron fuertes. No, perdón, de la calle, de la calle El Chaco, que se hicieron fuertes. No, no sé qué la camisa, pero aquí, el coche, porque tal... Yo, pues, prácticamente no quisieron tocarlos, ¿sabes? Pero yo insisto, en contraposición, que vayan a O'Uniol o que vayan a cualquiera de estas, a ver si la peatalización es buena o no la vamos a la creación. Y eso habría que abordar a la tercera fase, porque hay una parte que es justamente la conexión con... Que la ruta, lo veremos, la conexión con la Plaza Mayor, está ahí, deja de la mano de Dios. O sea, pero deja de la mano de Dios. No se ha tocado solamente nada. Además, ese eje lo hemos planteado. Estuvimos estudiando cómo conectar lo que desde esta calle Butalqued. Si peatronizas todo ese eje llega a esta... Está a la Plaza Mayor, pero ahora está funcionando bastante mal, porque es un espacio abierto en una zona de un barrio que no está muy estructurado, como la Plaza Mayor de Madrid, que tiene la densidad específica mucho mayor que la de aquí. Y además conectes con colega en la central. Entonces sería un eje peatonal bastante interesante. Lo que pasa es que nos faltan herramientas de participación, porque al final estas decisiones tienen que ser participadas por toda la ciudadanía. O sea, creo que no puede ser un plan, vamos a hacer estudio y vamos a realizar este eje, sino que tenemos que hacer primero un plan estratégico de participación que nos permita a nosotros también tener argumentos contestados contra la ciudadanía para poder realizar este tipo de acciones. Claro, es lo que decía yo antes del plan de movilidad. No hay plan de movilidad que valga si no hay participación. O sea, cualquier iniciativa, estamos hablando de un plan genérico, pero cualquier iniciativa, como muy pequeña que sea, si no estoy participada, pues no hay propuesta que valga. Y más en estas cosas, porque vas a transformar. Es eso, las vas a dejar. Creando un nuevo eje en este caso, o en cualquier propuesta, por lo que lo fuera, habrá de igual. Hay que intentar que tenga el máximo conceso posible. Sobre todo nosotros que creamos que la participación es el primer fundamento de la movilidad. Yo quisiera hacer dos preguntas. Por ejemplo, la primera, en el barrio de la fortuna en cuestión de infraviviendas, me imagino que lo sabéis, cuando digo infraviviendas, me refiero en los patios de luces de ciertos bloques de unidad de pisos, lo que en casas, donde se están pagando unos alquileres excesivos, en unas condiciones de seguridad ni malas. Y la segunda, el plan de vigilancia. Cuando digo gente de vigilancia, no me refiero a que el equipo de Chacatú ya pasa cada sete o ocho horas. Por lo menos que haya una pareja de policía últimamente. Este tema ya es viejo. En los plenos siempre se dice que se podrá, se podrá. Y bueno, yo que sé que esto no tiene solución. Me imagino que el empleo esto lo ha prestado. Sí, nosotros hemos estado hablando, de hecho, del tema de la policía, porque sí que es verdad que no se pide mucha gente de la fortuna, nos está pidiendo este tema porque es importante, incluso de servicios ambientales también. Y aquí el problema que tenemos es, como siempre, y lo que hemos visto en las mociones también del tema de movilidad, tú puedes presentar una moción, todo el mundo dice que sí, porque al final es como marcar un poco la línea política para que alguien con la ciudadanía, pero a la hora de llevarlo a cabo ya necesitamos que sea el gobierno y que presupuesten esos gastos. Y ahí nosotros la capacidad que tenemos es presionar, unir un poco a la gente que está en Leganés pidiendo estos temas para que el gobierno vea que hay una necesidad real de la gente para pedir estos temas. Pero hay esa capacidad total del gobierno, de personas en este caso. Ya me imagino que vosotros tenéis forestal o el ayuntamiento o quien sea y demandar a un grupo de personas o a estas viviendas a las que yo me refiero para verlas o salvarlas y luego para cadernar un pleno y ver si se puede hacer algo. Sí, claro, yo me refería al tema de la presidencia. El tema de los vigilancios, pues bueno, esto ya, pues viejo, pero... Es como que insistes, insistes, insistes y como, bueno, pues te dicen sí, sí, ya, pero con eso como en 100.000 propuestas. Claro, se plasma un problema y se puede ir allí, se puede analizar, pero, claro, al ser oposición tenemos un límite y ese límite es que podemos difundir, podemos dar iniciativas, pero lo que es pecado, las mociones no son de obligado cumplimiento, por lo cual podemos aprobar que se reforce la seguridad en el barrio La Fortuna y de hecho se han aprobado muchas mociones de rehabilitación de zonas específicas y de parques infantiles, como el de la Plaza Mayor, y no se hace nada. Pero con propuestas siempre, que se cumplan ya y poner encima de la mesa el debate, también. Y ahora, la última cosa, si me gustaría, por ejemplo, que los plenos que hagáis y los sucesivos en el barrio, que dieseis turnos de parado para que la gente hablase, no llegar aquí hasta el último momento. Pero usted se refiere al debate de esta relación. Sí, pero yo lo sé, digamos, que hacéis en la fortuna cada hora. Pero eso lo hace el ayuntamiento, o sea... Lo hace el ayuntamiento, os vais todos, ¿verdad? Sí, pero la estructura la hace el ayuntamiento, el equipo de gobierno, nosotros participamos, pero que el turno de palabras la tiene que dar... Si hay alguna posibilidad en que la gente participe, y no está, como hacéis siempre, cinco minutos, es decir, se levanta la sesión. En los plenos ordinarios hay nociones vecinales, entonces cualquier plataforma de vecinos puede llevar sus iniciativas, incluso no se vota, porque normalmente se suelen aprobar y se informan, y hay algún vecino que lo lee. En el debate del Estado de la Ciudad, que fue en junio, se fue en la fortuna, bastante mal planteado, porque no hubo casi nadie de la fortuna, ni vecinos ni la... Porque no, 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 no. Claro, claro, sí, 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 no. El debate se hace ahí y no se dice nada más. A ver, aparte de que el ayuntamiento lo anuncio, si vosotros vais a saber que va a haber un pleno en la Junta de la Fortuna, coño, no os cuesta nada poner unos carteles en los puntos azules a anunciarlos por vuestra cuenta. Entonces, sí, no va a ser. Y yo otra pregunta, aparte de la movilidad, lo que sí veo es que, por ejemplo, la gente de la Fortuna está reclamando que la Línea 11 conecte con el Metro Sur para que esa movilidad no dependa solo de los autobuses y del coche, en mi caso. Como va la Cifuente Mayor, traje ayer, que va a ampliar la Línea 11, que a mí me viene cojonudo porque va a dar hasta tochas, en ese aspecto. Pero hacia aquí no la va ampliar porque dice que no hay... No hay... Joder, no me sale la palabra. Hostia, necesidad. No hay gente que lo reclama. No hay demanda. No hay demanda. Cosa que es mentira. Porque si tú la empiezas por aquí, la empalmas con la tocha, por San Icasio, probablemente mucha gente de Leganés coja salir para ir a Madrid. Entonces, eso es un estudio que se podría hacer. Yo entiendo que esa infraestructura del Metro Amato, yo me he dedicado a ella, por menos de 100, 200 millones de euros, pues tú vas a hacer esa Línea de Metro. Pero también se le aportiza. Evidentemente, también te puedo decir que la Línea de la Fortuna, eso no lo habéis estudiado, pero vale salir de la Fortuna tres pavos, cuando el autobús para dos. Lo que yo no entiendo es que la Línea de Metro, siendo pública, valga más cara que una Línea privada. Entonces, eso también es desincentiva que la gente coja Líneas públicas. Claro, porque si yo tengo que ir a Madrid desde la Fortuna, Sara y yo, que darle 12 pavos, ir y vuelta, coño, me voy en el coche, que me sale más barato. Eso es otra cosa. Si gastariza. El transporte público no es para ellos una empresa privada para ganar dinero, para prestar un servicio. Tampoco quiero que salga de grandes, que no me dices tú, es desincentiva. Pero coño, una cosa accesible. Sí, sí, sí. Yo lo que he comentado al principio es que el observatorio, la Línea con lo que estamos diciendo también del plan de movilidad y el plan de agregación urbana, que debe ser participado, que debe ser abierto, que debe ser transparente. Pues el observatorio debe seguir esa línea, no puedo estar diciendo una cosa y hacerlo lo contrario. Entonces, en ese sentido, cualquier iniciativa, cualquier cuestión que podamos ir planteando, la idea es que el observatorio sirva de plataforma de denuncia, de puesta sobre la mesa, lo que se hace y lo que no se hace. Y evidentemente no somos infalibles. Yo no soy infalible, lo decía al principio, se me escapan cosas seguras, seguras. La idea es que cualquier persona, cualquier vecino, cualquier vecino puede hacernos llegar tanto propuestas, iniciativas puntuales como cuestiones más amplias, porque tampoco tiene. Y a partir de ahí, ponerlo sobre la mesa. Lo que dices tú es muy evidente. De todos modos, sí, también te digo que... Eso es, claro, ya sabes. No la valla del Metro Sur, tú lo estabas diciendo porque te has dedicado a esas cosas. Las infraestructuras del transporte subterráneo son muy caras, muy caras. ¿Qué pasa? Tiene truco, tiene truco. Bueno, están financiadas por la Unión Europea. En una parte. En una parte. En la mayoría. No, en una parte. Y si no hay dinero, la otra parte se hace vía empresas públicas que luego quieren desligar de la gestión de la Comunidad de Madrid para que no compute como deuda. No, no es el primer ejemplo. No es el primer ejemplo. Exacto, eso. Bien. Quiero decir, que son infraestructuras muy caras, muy complejas. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de la fortuna, que es un lujo de población que... ¿Cuánto dista el centro? Tres kilómetros. Como mucho. No sé exactamente el... No sé, que yo estoy más cerca de Madrid que de Le Guiné. Bueno, sí, pero te quiero decir... Términos físicos, yo sí más cerca de Le Guiné. Sí, pero te digo, si queremos hacer desde Le Guiné, que, por ejemplo, eso pasa con Perales, y Perales sí que está bastante aislado, así que Perales tiene más problemáticas, pero tienen capacidad de plantear transporte público y colectivo que sea eficaz. Claro, aquí siempre que hablamos de unir, hablamos de metro, joder, pero es que no hay otra cosa, pero es que no hay otras iniciativas. Lo que pasa es que, como decía, primero tiene truco por la manera de hacer las cosas. Una parte de subvención a la Unión Europea y la otra parte para que no compute en deuda, me hago los tejemanejes y luego tengo el déficit. Me tira. Cuando llegas a los tribunales, pasados diez años, porque la oposición te ha llevado a los tribunales, te tienes que aplicar la deuda de esa sociedad pública, porque estás haciendo trampa, que es lo que ha hecho el cambio popular con Mintran, que es la encargada de hacer muchas de las infraestructuras de transporte público, el metro, el sur, todas las ampliaciones las han hecho en Mintran. Es un poco el arpegio del suelo, pero es la misma trampa, ¿no? Entonces, es que hay otra manera de hacerlo, porque como dices tú, es verdad, hay que verlo, hay que estudiarlo, sí, pero la fortuna, es verdad que tiene ese problema, sí, la política tarifaria, sí. Pasan al Corcor, ¿eh? En Corcor hay una de las estaciones anterior a Metro Sur que también le aplican la política tarifaria del suplemento, porque está fuera de... En fin, de todos modos, también decir que la política tarifaria corresponde al Consorcio Regional de Transportes. O sea, no es una cosa que el municipio pueda... Y también te digo, se han caracterizado precisamente por ser los más intransigentes que se pueda ver, porque... También porque su política ha sido la de hacer a largo plazo un transporte público todavía más deficitario. Entonces, la única manera de compensarlo era vía subida tarifaria, esa que sigue, claro. Y no es de extrañar, claro. Vamos a ver, tampoco podemos... Esto no es el chocar del dos, hombre. Si hacemos una infraestructura para el transporte que conozca en los municipios del sur, que cuesta 800 millones de euros, ¿eso quién lo paga? Lo pagaremos todos. Ahora, si una parte lo paga la Unión Europea y la otra parte lo tenemos que pagar nosotros, nosotros lo tendremos que pagar nosotros. ¿Cómo? Ah, amigo, esa es la trampa. Pero ya no solo Madrid, claro, Madrid sub, pero es que también está Madrid este, pero es que también está, claro. Si todo eso lo sumas, al final el resultado es que una de las compensaciones pasa es la subida tarifaria. Seguro. ¿Por qué no es fácil? Resultado. En 10 años se ha subido un 70 o 76% decían el otro día en datos de transporte público en Madrid. Cuando el metro, por ejemplo, ahora no va a ser recuperado, pero el metro ha estado perdiendo pasajeros. Hasta el año 2014 ha estado perdiendo pasajeros. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero si no sin entender que una infraestructura pública que depende del Estado valga más cara que un medio de transporte privado. No lo entiendo. No entiendo cómo desde, esto es el caso de la fortuna, como desde la fortuna, la empresa Martín, la lucha, te vale 2 euros cuando sales de la B1 a la A y el metro te vale 3, de la B1 a la A. Claro, pero por eso, porque es un... Ese es un inteligenismo. Claro. Porque si le está diciendo que el aumento de la tarifa, el autobús aumentaría el mismo ritmo. Claro, pero escucha, si es muy sencillo, todo esto forma, es la parte de todo. Yo decía, por lo que dice, pon un autopista en tu vida. Y esa es la estrategia que se ha querido decir. Porque la obra civil, tú lo sabes, da mucha pasta. Claro, pero es decir, ¿cómo ha hecho un fomento, cómo ha hecho dragados los negocios de los de todos estos años? ¿Cómo lo han hecho? Con la obra civil pública, a base de venga y venga y venga, y la campa que hiciera, los que gestionaban, ya les daba lo mismo. Porque si no, la Dulcinea, que es una de las... de las tumeradoras del señor Florentino, ¿no, Pérez? No lo habían traído. ¿Se pagaba la noticia? Está pagada. Ahora sí. Ahora sí. Está pagado con dos. Ahora sí. Está matizado. Está matizado. Vía tarifaria. Porque de la fortuna paga este euro. Si no, no está matizado. Eso es cuando se hizo lo de la fortuna y de la fortuna está pagado. Que se hizo el metro. Pues mira, están haciendo el mismo truco. Vamos a ampliar la línea 11. Hasta tocha. Venga, pues va. Ahora, pues tiradlo. Venga, tira. Es el mismo truco. No van a traer las... Las tumeradoras, las tumeradoras, no sé qué para hacer eso. Habrá como utilizarla. Ya se les ocurrirá. Ya se les ocurrirá. ¿Por qué esa es la política que ha hecho el Partido Popular? Ya está. O sea, porque aquí hablamos del metro sur. La distancia aquí hay entre la estación de Leganés central. Perdón, de fuera a la central y Móstoles. Ahí tendríamos un eje de condición circular. es mínima. Y no tendríamos porque hubo sido un transporte subterráneo. Podría haber sido de superficie. Porque ahora no saben del metro ligero como en una gran panacea. Pero si hay que chiquitarte vosotros de Trabia, Sabes que es precisamente uno de los medios de transporte que en Urbana o te quitas o te quitas. O te quitas o te quitas. O sea, esto es así. Porque es una de las problemas en la congestión. o te quitas o te quitas. Pero si lo han quitas. Ahora, ahora descubrís el metro ligero. Mentira. No es metro ligero. Es infraestructura pura y dura. Porque va por zonas que no tienen los problemas del tejido humano que tiene en el centro. Entonces, es infraestructura de peso. Infraestructura de percalo. De percalo. De todos modos, mira, para que veas como son de tramposos. Ha salido hace poco porque el grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid o sea, en la Asamblea se han sacado los colores. La M45 ¿Cómo no vamos a conocer? Si nace en nuestro municipio la conoceremos, ¿no? ¿Cuántas veces que cuando estamos aquí hemos escogido la M45? Bueno, pues la gente que no sabe que cada vez que tú pasas con la M45 la comunidad va a tener que hacer así, chan, chan, chan. A las dos empresas gestoras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, eso fue obra del señor Alberto Ruy Gallardo. Bueno, eso se lo agradeó la palabra. No, no, fue Alberto Ruy Gallardo. Bien, esa infraestructura costó de en torno a los 400 y 500 millones de euros. ¿Vale? Pues ese como es un peaje en la sombra todos los años le hemos estado pagando a las gestoras de esa infraestructura de los de 150 a 160 al punto de que a día de hoy hemos pagado la fiorera de 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros la comida de Madrid. Yo lo sé. Luego, luego nos dicen no, no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? O sea, pero ¿cómo que no hay dinero? Lo que no hay es vergüenza, que es distinto. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por venir y vamos a la pregunta. Venga. Gracias. Gracias.